hola a todos soy Héctor conocido como Mr. Dividendos y hoy vengo a hablaros de dos empresas que estoy siguiendo últimamente hace tiempo que las tengo en el radar pero últimamente las estoy investigando un poquito más en mi búsqueda de empresas españolas de calidad y son CIE Automotive y Gestamp aquí ya tengo preparado en ticker TKR CIE Automotive Gestamp pero antes de meternos en las empresas en sí me parece interesante un informe que he adquirido del fondo Cobas el fondo de Francisco García Paramés que justamente ayer terminé de leer su libro aunque hace tiempo que lo sigo hace bastante tiempo y es un informe que emitieron en 2022 pero que me parece interesante porque al ser de hace año y medio también podemos ver un poquito cómo ha ido evolucionando el sector del automóvil desde esa fecha hasta ahora 2024 para encontrar este informe simplemente pones en google informe automóvil Cobas y te lleva a la página web de Cobas donde está el informe vale y nada simplemente la industria del automóvil está formada por una amplia variedad de empresas cuyas actividades van desde el diseño del automóvil pasando por la fabricación de sus componentes ensamblaje del propio vehículo venta puesta circulación etcétera me parece importante esta diferenciación para que sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de proveedores de automoción o empresas de automóvil que es lo que son gestamp y si automotives son proveedores de empresas de automoción a lo largo de esta cadena de valor proveedores de componentes que lo llaman suppliers en inglés y fabricantes del automóvil que ya lo llaman OEMS por original equipment manufacturer pues son mutuamente dependientes esto es que están las empresas que venden los coches o los fabricantes en sí mismos y que normalmente los venden y están los proveedores vale si automotives y gestamp son proveedores de pieza de automóvil el sector del automóvil es una industria muy importante como motor de crecimiento y prosperidad a nivel mundial esto ya lo sabemos sabemos que para desplazarnos sobre todo trayectos cortos y trayectos que no implican demasiadas horas lo mejor es el automóvil y sabemos que dan una gran independencia a las personas aquí nos dice covas que es una industria intensiva intensiva en capital y mano de obra donde los fabricantes globales compiten en precio producto y tecnología esto quiere decir que es un negocio muy intensivo en capital y que además tiene mucha competencia estos son dos puntos que nos favorecen al sector y que como inversores tenemos que tener en cuenta porque lo ideal es que no fueran intensivos en capital porque pues porque más intensivo en capital más dinero necesita para funcionar para trabajar digamos que pueden ser más sensibles a una crisis a una recesión y cuando viene mal dadas pueden ser los que peor lo lo pasan y además tiene mucha competencia esto quiere decir que es muy difícil crear una barrera de seguridad una ventaja competitiva ya que hay tanta competencia que es muy difícil diferenciarse del resto aquí lo dice covas es un sector muy competitivo sin grandes posibilidades de diferenciación lo que dificulta la obtención de ventajas competitivas es un sector de bajos márgenes ahora lo veremos sobre todo con gestamp si automotives tiene algo más de margen sobre todo margen neto las fusiones y alianzas y otras colaboraciones diversas entre la industria automotriz y sus proveedores son muy comunes y están conduciendo la consolidación y globalizando así la competencia y contribuyendo al crecimiento inorgánico esto quiere decir que el sector crece bastante con fusiones y adquisiciones es algo que algunos autores como peter salen no consideran bueno para invertir ya que considera que lo mejor es invertir en empresas con crecimiento orgánicas con crecimiento orgánico cosa que en este sector es bastante difícil aquí para que veáis hilando digamos la tesis de inversión estáis viendo ya cositas de porque de momento no sé si lo haré en el futuro de momento no lo voy a hacer no he invertido en ni en gestamp ni en si automotives a pesar de que las considero buenas empresas a las dos y ahora lo veremos individualmente aquí vemos qué china es el mercado más grande y ha mostrado un crecimiento astronómico las últimas décadas pasando de vender de 5,7 millones de vehículos en 2005 a 25 millones de vehículos en el año 2019 un crecimiento enorme el segundo mercado más grande de digamos de venta de vehículos fabricación y venta es eeuu con una venta de 17 millones en 2019 aquí vemos la diferencia que había en 2019 entre china y eeuu en fabricación y venta de vehículos en 2009 china superó a eeuu como el mayor país para la venta de automóviles y en 2010 se convirtió en el mercado automotriz más grande dejando atrás a los países del nafta que son estados unidos canadá y méxico vale estamos viendo ya cositas como que china es el mercado más grande del sector del automóvil lo era en 2019 y ya te puedo decir que lo es a día de hoy superando a europa y eeuu aquí vemos también datos el principal productor es china seguido estados unidos y aquí nos añade que japón y india son los siguientes actores en este sector de la automoción en europa destacan los países del sur como españa donde a pesar de no tener ninguna empresa fabricante de vehículos nacional si tiene un peso representativo a nivel de producción tanto de vehículo como de autopartes en concreto son casi tres millones de vehículos fabricado en españa en 2019 y el segundo productor de europa tras alemania y el octavo mundial son datos que vemos españa es un importante fabricante productor de vehículos y autopartes que las autopartes digamos que es donde entra como veremos también ahora tanto si automotivo como gestamp por lo tanto tener claro que si automotivo y gestamp no producen coches en sí mismos ni los venden sino son proveedores de este tipo de empresas aquí ya nos explica la diferenciación entre los tipos de empresas los oem se refiere a una empresa que fabrica el producto final para el mercado de consumo esto podría ser renault volkswagen dayler etcétera aquí vemos también que hay o en oems premium que tienen la capacidad de cargarle al cliente unos precios más altos lo que conlleva consigo retornos sobre el capital superiores a los oems generalistas quienes son los oems premium pues a mí se me ocurre por ejemplo bmw creo que aquí lo nombraba porche bmw vehículos más caros vale aquí te nombra porche y generalista renault porche sería un premium generalista renault y yo creo que seguramente por ejemplo bmw también sería un oem o un fabricante premium como ya hemos dicho es intensivo en capital en capital humano lo que hace que el apalancamiento operativo un factor muy relevante en la búsqueda de rentabilidad y generación de roe vale hay que tener en cuenta el apalancamiento operativo al analizar este tipo de empresas vale el la utilización de deuda para crear más negocio para hacer funciones adquisiciones expansión etcétera aquí nos dice el informe de covas que lo importante será llegar al nivel de producción suficiente para cubrir costes fijos y así conseguir amortizar la inversión realizada y generar rentabilidad ya yo lo expliqué el último vídeo el apalancamiento operativo es simplemente que al ser una empresa muy intensa en capital es decir necesita invertir bastante dinero en generar su trabajo no es una empresa como por ejemplo una gestora de activos de inversión una financiera que no necesita tanta mano de obra tanto bienes tanto material fábricas etcétera para generar su negocio entonces apalancamiento operativo quiere decir que la empresa tiene unos gastos fijos bastante altos y que para ganar dinero tiene que estar siempre por encima de esos gastos fijos vale por ejemplo la financiera si reduce ingresos no tiene unos gastos fijos tan grandes pues digamos que no le perjudica tanto y no entra en pérdidas pero las empresas intensivas en capital y con apalancamiento operativo y este es un peligro de este tipo de empresas es que al tener siempre unos costes fijos de fabricación etcétera pues hay un nivel en el que si baja los ingresos pues ya puedes entrar en pérdidas y tener cierto riesgo vale eso ya lo expliqué el último vídeo pero te lo explico otra vez para que lo tengas claro bueno entendemos ahora que si automotivo y gestam son proveedores no son fabricantes de vehículos y otro tipo otro otro punto importante que quería explicar es el que la diferenciación entre los taller 1 y los taller 2 dentro de los suppliers para que sepas simplemente esto es simple información si gestamos si automotivo es un taller 1 o un taller 2 que ya yo te digo que es un taller 1 vale qué significa esto aquí lo llama covas proveedores de primer o segundo nivel en la cadena de suministro donde se diferencia por niveles dado que el producto final se compone de muchos componentes complejos el proveedor taller 1 se refiere a los principales proveedores de piezas de recambio para los clientes finales o la empresa final mejor dicho que son los OEMS que como dije son los fabricantes y vendedores o los fabricantes de los vehículos más bien vale qué quiere decir esto que los taller 2 son proveedores que le venden a los proveedores que le venden a los fabricantes vale entonces gestam y si automotivo son taller 1 no sé si en algún tipo de piezas quizás podrían ser taller 2 pero yo creo que fundamentalmente son taller 1 ya que venden componentes a los OEMS o a los fabricantes finales de los automóviles aquí nos lo dice taller 2 son los proveedores clave de los taller 1 sin suministrar un producto directamente a los OEMS ejemplo de proveedores aquí mismo lo nombra covas serían gestam y si automotivo en españa que son los referentes en este campo a esto nos interesa ya que está hablando del sector de las empresas de la que vamos a hablar ahora y es que los suppliers suelen tener la capacidad de generar retornos sobre el capital empleado más altos debido a su relación con los OEMS que en gran medida dependen de la calidad técnica de producto y que pasa capacidad de suministro de suppliers y al hecho de que las piezas de ensamblaje de un vehículo no son artículos que viajen bien por lo por la dificultad de apilamiento lo que provoca un encarecimiento del coste de transporte y obliga a que ambas industrias se encuentren lo más cerca posible geográficamente qué quiere decir esto punto 1 que los proveedores tienen la ventaja sobre el fabricante final los OEMS de que como los OEMS dependen más de los proveedores que los proveedores de los OEMS entre comillas porque eso habría que ver en cada caso concreto hay proveedores que dependen mucho de su cliente pero bueno en general los fabricantes finales depende mucho de los proveedores ya que no muchas veces no hay muchos proveedores cerca de su ubicación física como acabamos de ver y para que les salga rentable realizar su actividad tienen que adquirir las piezas los componentes a los proveedores de más calidad y más cercanos que tengan físicamente vale esto es una ventaja de escala que tiene tanto gestam como si automotiv sobre todo en ciertos territorios y que le da una ventaja de márgenes sobre los OEMS que tienen menos márgenes en este sentido digamos que los proveedores le pueden vender a muchos OEMS relativamente hasta un límite pero que los OEMS muchas veces no pueden comprarle a muchos proveedores vale esto es una ventaja competitiva que tienen los proveedores en este sector otro aspecto importante de los suppliers es que suelen tener bastante visibilidad de flujo de caja pues los contratos conseguidos tienden a durar la vida del modelo a fabricar que ronda los 10 años vale esto es importante porque los contratos de proveer los componentes suele durar según Cobas una media de 10 años en el sector de hecho gran parte del crecimiento orgánico de estas compañías viene explicado por las necesidades de los OEMS y requisitos de cercanía de las plantas de fabricación la alta competitividad en el sector automovilístico lleva a los suppliers a un constante viaje de evolución e innovación se trata de una de las industrias que más invierte en IMAT vale esto también se le une a que es muy intensivo en capital y que son empresas de apalancamiento operativo y es que necesitan una constante inversión en investigación y desarrollo vale este es un punto importante desde mi punto de vista porque hay personas que no invierten en farmacéuticas por ejemplo porque dicen que son muy intensas en inversión en investigación y desarrollo y dependen siempre de su innovación o hay empresas hay inversores que no invierten en empresas tecnológicas porque dicen que dependen totalmente de su inversión en investigación e innovación y que muchas veces aunque inviertan en ello no consiguen desarrollar la tecnología como les gustaría pero después invierten en sectores como este de proveedores de automoción sin saber que también son industrias que invierten bastante en innovación desarrollo e innovación vale quizás no invierten tanto también porque son empresas más pequeñas que las grandes tecnológicas por ejemplo pero sí que tienes que saber que invierte mucho en este campo ya que dependen de una constante mejora de tecnología y componentes en los últimos cinco años nos dice covas el sector ha invertido de media al 4 por ciento de su facturación anual en investigación desarrollo innovación aplicada a la mejora de procesos tecnología fabricación de componentes cada vez más eficientes vale esto es un punto también importante a tener en cuenta otro por ejemplo alguno de los retos que afrontan los supply es la rebaja del peso del coche ya que un coche eléctrico pesa más que uno de combustión debido a la batería las baterías eléctricas pesan bastante más que los componentes de los coches de combustión y aquí los proveedores son importantes para que con su innovación y desarrollo aligeren el peso del chasis de los motores también de las piezas individuales etcétera en estas compañías será esencial que la estructura de costes sea altamente adaptable a la dinámica del mercado es decir tener una estructura de costes fijos muy competitiva es decir tener costes fijos lo más bajo posible por lo que cuanto menor sea el apalancamiento operativo que te acabo de explicar lo que es punto muy importante para ser un buen inversor entender el concepto de apalancamiento operativo y aquí mientras voy analizando empresas siempre me deja me gusta dejar píldoras de información y de formación de inversión me gusta que mientras analizo empresas sea tanto un acto práctico sobre la empresa en sí misma pero también como si fuera una clase un curso de fundamentos de inversión para que aprendas mientras ves mi análisis porque esto no se trata de que yo te diga sin bien sin invertir en gestamp o en sí o no invertir que yo creo que puedes tener en cuenta mi opinión pero haciendo tus análisis y aprendiendo no se trata tanto de eso sino que aprendas a invertir vale y de paso pues te doy información de la empresa para que estés informado por supuesto el sector del automóvil aquí un punto bastante importante es un sector cíclico qué quiere decir esto que depende de los ciclos de la economía normalmente aunque hay empresas que son cíclicas y no dependen tanto del ciclo de la economía sino de otros factores pero en general los sectores cíclicos es cuando la economía va bien el sector va bien y cuando la economía va mal el sector va mal tú podrías pensar oye pues esto le pasará a todas bueno a unas más y a otras menos por ejemplo si pensamos el sector de los supermercados o de la alimentación en una época de recesión aunque seguramente las personas cuando le va mal miran mejor el precio de los alimentos que compra intentan comprar lo más barato posible pero no pueden dejar de comer de beber agua etcétera entonces el sector de la alimentación no es tan cíclico como por ejemplo el sector del automóvil que cuando viene una recesión las personas pierden su trabajo tienen menos ingresos tienen más incertidumbre etcétera pues intentan estirar la vida útil de sus antiguos o viejos vehículos por ejemplo si yo tengo un coche que desde hace 8 años si yo estoy ganando dinero tengo trabajo la economía va bien yo no tengo incertidumbre sobre mi futuro pues yo quizás me puedo plantear oye vendo mi coche de segunda mano y me compro uno nuevo pero si yo tengo incertidumbre están despidiendo personas o pierdo mi trabajo cobro el paro o tengo miedo de que sea así etcétera pues seguramente no me compro un nuevo vehículo pudiendo tener el mío 4 5 6 7 8 años más vale entonces por esto el sector del automóvil es un sector cíclico a esto yo le uno me imagino que en el informe lo pondrá porque yo leí el informe la semana pasada pero ahora mismo no lo recuerdo que estamos en un momento de transición de los vehículos de vehículos de combustión a coches eléctricos además los políticos como siempre pues no ayudan porque llevan tiempo diciendo que a partir de cierto año no me acuerdo si era 2030 35 que no se iba a permitir vender coches de combustión esto hizo bajar mucho la venta de coches de combustión y aumentar la venta de coches eléctricos ahora dicen que no que ya todo el mundo lo sabíamos porque no hay que ser un experto para ver que por ejemplo no hay cargadores eléctricos para todos ni de cerca pues ahora los políticos dicen que va a tardar un poquito más de lo esperado la infraestructura de coches eléctricos y que se va a alargar el permiso de vender coches de combustión bastantes años más esto hace que los mismos políticos hagan que el sector del automóvil sea aún más cíclico en base a si un día se despiertan y dicen que el coche eléctrico hay que ponerlo ya y otro día se despiertan y dicen que el coche eléctrico tampoco es tan importante hacerlo a corto plazo sino que va a ser para el futuro vale entonces esto también algo que quería añadir y es algo que también me echa para atrás a la hora de invertir en el sector de la automoción y a pesar de que como digo estas empresas tienen cositas que me gustan y que ahora veremos con más detalle me echan para atrás a la hora de invertir bueno aquí te pone como ejemplo de ciclo bajista la crisis financiera del 2008 en la que las ventas de automóviles de pasajeros cayó casi el 8% y la tendencia baja a la baja continuó durante los cinco los siguientes cinco años vale es decir que desde la crisis hasta que se recuperó el automóvil pasaron prácticamente ocho años del 2008 al 2016 para que veas que este es un punto también dentro de de la formación como inversor ya saliendo del tema del automóvil sino formándote como digo como si este vídeo fuera un curso de inversión pues también tienes que tener en cuenta que me encuentro a muchos inversores incluso expertos que creen que los ciclos cuando dices que un sector es cíclico pues los ciclos duran meses o uno o dos años y esto no es así de hecho la mayoría de ciclos suelen ser de muchos años vale por ejemplo estamos viendo aquí que desde el 2008 hasta el 2016 no se recuperó el sector a los niveles preventas se empezó a mejorar a los cinco años vale los ciclos económicos muchas veces suelen durar años cuatro cinco seis siete años incluso ha habido ciclos de alguna década vale no sabemos el futuro a lo mejor en un ciclo que dura un año dos otro que dura tres otros cinco otros ocho pero no des por ello que o no pienses no tenga el falso la falsa opinión de que los ciclos duran meses porque me encuentro muchos inversores incluso que ya llevan años invirtiendo que me dicen oye ahora estamos en un ciclo bajista seguro que dentro de a final de año ya estaremos en el ciclo alcista y yo le digo porque si normalmente los ciclos duran años y ellos se quedan como diciéndome como que duran años eso no lo sabía yo y tal eso es algo que debe saber vale muchas veces los ciclos duran años por eso ahora están hablando de un macrociclo de las materias primas que algunos inversores creen que el precio al alza de las materias primas sobre todo algunos como el petróleo el cobre el oro etcétera puede durar muchísimos años vale incluso la próxima década hay otros inversores analistas que dicen que no que esto por las circunstancias en las que estamos no es posible pero bueno nadie conoce el futuro como digo en estas compañías algo importante también hay que estar muy atento a dos factores vale que la compañía sea un productor eficiente que soporte perfectamente los precios bajos y que tenga una deuda moderada ahora cuando nos metamos a analizar en ticker a las empresas stamp y si veremos si cumple estos factores vale algo importante a la hora de invertir yo un consejo que te doy está bien que inviertas a ver por un lado pienso que para invertir tampoco hay que hacer un análisis de de 40 horas saber hasta el dedillo todo porque muchas veces aunque tengas toda la información el futuro no se cumple hay muchas cosas inesperadas mientras más información tienes a veces tienes más dudas o incluso te haces opiniones erróneas entonces no pienso que haya que volverse el loco pensando que hay que saber todo al dedillo de ello está demostrado que la inversión con elegir empresas de cierta calidad a ciertos precios te va a ir bien seguramente a largo plazo a un mínimo de 10 años seguro a un 98 o 97 por ciento no vas a perder dinero seguro según los estudios que hay de aquí para atrás claro aunque rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras por supuesto pero sí que un mínimo de conocimiento de fundamentos de análisis de empresas tanto cuantitativos como cualitativos y por ejemplo en este caso no invertir sin saber que es un sector en el que hay que mirar sobre todo la eficiencia de su producción y la deuda vale seguramente habrá gente que esté invirtiendo en stamp y ni siquiera ha mirado si su deuda es alta para el sector o es asequible digamos o si los márgenes son altos por ejemplo bajos si no se cumple estas dos condiciones nuestra inversión estará en peligro pues el riesgo fundamental es que no supere la parte baja del ciclo aquí te deja un vídeo para invertir en empresas cíclicas y bueno vamos a ir un poquito más rápido para pasar ya a las empresas el sector del automóvil es un sector complejo que se encuentra sujeto a las disrupciones muy importantes cambio de motor de combustión a eléctrico ya lo comentado vehículo autónomo que es el vehículo que pueda digamos funcionar sin la gestión activa del conductor o de las personas y es un sector en cambio constante vale aquí vamos viendo píldoras que tú puedes intuir de por qué de momento no he invertido en ninguna de estas dos empresas aunque no digo que no lo vaya a hacer porque también hay cositas que me gustan el sector viene de una sector compleja del COVID del 2020 puso freno a la demanda de automóviles bla 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 aquí nos deja una tabla de cómo ha ido la evolución de las ventas con la presión al alza de los precios de las materias primas vale es decir que obviamente si aumenta el precio de las materias primas pues aumenta los costes de producción y de abastecimiento de las autopartes y de los componentes de vehículos aquí vemos una subida de los costes de los bienes vendidos aquí lo llaman COGS vale y aquí vemos en miles de euros cómo ha aumentado el coste de producción de los vehículos mirando el futuro cabe pensar que un gran porcentaje de las presiones inflacionarias ya han impactado bueno esto esto era del 2022 es verdad que se ha corregido un poco moderado pero lo de que lo peor ha pasado pues bueno eso está por ver porque como hemos visto ayer mismo el ipc en eeuu de nuevo está al alza las materias primas están al alza el precio de la vivienda está al alza y bueno esto está por ver vale entonces esto es un punto en el que en 2022 un punto positivo de lo que hablaba COGS para entrar en este sector era que lo peor de la inflación ya ha pasado a día de hoy vemos con más información que sí que ha pasado lo peor de momento que ya no hay inflaciones del 7 8 9 10 por ciento pero que no se logra controlar del todo la inflación estando por encima del 3 3 y medio por ciento y no se logra bajar de ahí a pesar de que el objetivo de la FED es del 2% vale entonces esto es algo a tener en cuenta también que la inflación puede perjudicar a este tipo de empresas vale y a muchas empresas no sólo a ésta por ejemplo los precios de las materias primas utilizan los procesos de producción parece que comienza a revertir su tendencia al alza y bueno esto ya estamos viendo que también está en duda vale sobre todo hay materias primas como el cobre etcétera que no paran de de subir aquí vemos el aumento del precio en los inventarios bla 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 bueno vamos a ver cómo ve COVAS el sector desde su punto de vista COVAS cree que las compañías cíclicas ofrecen de forma intermitente excelentes oportunidades de inversión algo que requiere principalmente una cualidad la paciencia vale en el caso que nos ocupa que podemos extender al conjunto de nuestras inversiones no realizamos el estudio partiendo de una visión global del sector sino que hacemos un trabajo en sentido botón up identificando oportunidades de inversión en compañías concretas de forma individualizada aquí vemos que es conveniente contar con una visión más global tanto de la situación sectorial como la valoración conjunto de la industria vale esto es por el tema de la inflación etcétera que también hemos visto el coche eléctrico etcétera el sector cotizaba en 2022 múltiplo sobre beneficio en zona de mínimos desde hace prácticamente dos décadas lo que ya nos ofrece una pista sobre si estamos analizando un sector sobrevalorado o no como parece ser el caso bueno lo veremos ahora el per medio ponderado de los fabricantes europeos quitando ferrari por ferrari es prácticamente una empresa de lujo más que de vehículos desde el 18 hasta el 22 vemos que el per cae esto no quiere decir que esté barato porque otra píldora formativa es que vale hay que comprar yo estoy de acuerdo en que hay que comprar las empresas cuando está un per medio más bajo de su histórico de los últimos años etcétera para cogerlo en alguna caída del mercado etcétera pero también hay veces que el perno para de caer como vemos aquí desde el 2006 nada más y nada menos tuvo un boom hasta el 2008 que empezó a caer con la crisis 2010 2012 cayó tuvo una recuperación hasta 2016 y de nuevo cayó 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 esto que veo yo cobas nos dice que estamos en mínimo de per histórico vale pero es que el per lleva cayendo desde el 2006 hasta el 2022 y ahora que estamos en 2004 2024 no estamos mucho mejor vale en algunas empresas sí creo que era bmw creo que recordar que cerca de máximos históricos si automotivo sí que está pero un poquito alto ahora mismo etcétera pero por ejemplo gestamp está a un per mínimo histórico vale entonces el per está barato o es que el mercado da por ello que este sector ya no va a ser rentable bueno ahí está el kit de la cuestión y el arte del inversor nada aquí te habla de la electrificación de cara al futuro la empresa tiene previsto ese recogitamente cinco nuevas plataformas que esto está hablando de renault porque cobas está invertido en renault vale la máxima apuesta de 2022 de automoción de cobas era la empresa renault vale por si se te interesa echarte un vistazo la verdad que hace tiempo que no la miro no sé ahora mismo ni a qué precio está renault pero para que lo sepas desde el 2022 cobas la principal posición en cuanto a automoción era renault vale y nada estas cositas las veremos después vamos a meternos en faena aquí tengo un plan estratégico que vamos a ver rápido decía automotivo para el 2025 que me parece interesante porque también es la visión que tiene si automotivo del sector ya sabemos como he dicho otras veces que para analizar una empresa también es interesante analizar el sector y ver qué posibilidades tiene la empresa y el sector de ir bien en el futuro y nada si ya nos dice aquí que el mundo está cambiando mucho la automoción está cambiando por la electrificación la experiencia de usuario la seguridad los vehículos autónomos el espacio de los proveedores está cambiando externalización de clientes la industria etcétera vale aquí vemos que el cambio climático nada te habla un poquito de macroeconomía y situación mundial para el sector de la automoción la normativa sobre el cambio climático se traduce en vehículos de energía alternativa y centrado principalmente en la electrificación vale a nivel mundial hay muchas tendencias demográficas contrapuestas ocurriendo al mismo tiempo cuyo efecto neto para el sector del automóvil debería ser neutro o más bien positivo cambio tecnológico a los coches de de electrificación con materiales más eficientes aquí vemos que si veo una oportunidad en mercados emergentes hablando de china india y brasil yo en este punto también digo cuidado con los mercados emergentes porque suelen ser mercados en los que están gobernados por o no tienen una situación tan estable como occidente o los mercados más maduros como eeuu europa etcétera y por lo mismo que es una oportunidad que es un mercado que está creciendo etcétera y que no es tan maduro pues es un riesgo porque si tienes muchas expectativas por ejemplo muchas empresas tienen expectativas en china como starbucks apple etcétera pues si a china se le cruza un cable y dice que las empresas de eeuu por ejemplo no pueden vender en china pues ahí te echa por tierra todo el negocio y el precio de la acción se desplomaría vale y además más importante que el precio de la acción tendría un fuerte impacto en sus ingresos negocios etcétera vale aquí vemos aquí vemos bueno mira aquí de hecho te lo nombro así automotivo consideradas inicialmente como una amenaza no se espera que las estrategias de proteccionismo tengan un impacto significativo en el sector de automóviles aquí vemos que tanto Biden como Trump a pesar de que Biden es de izquierda y Trump es de derecha creo que los dos son bastante intervencionistas eh Biden por el lado de los impuestos etcétera y Trump por el lado de proteger a las empresas americanas de las empresas extranjeras pero los dos son proteccionistas y esto querría decir que por ejemplo eh los altos impuestos de Biden de los demócratas perjudicar a este tipo de empresas o que si Trump prohíbe vender coches chinos en Estados Unidos o les pone aranceles etcétera China haga lo mismo con las empresas de Estados Unidos o de Europa Europa también la Unión Europea ha puesto algunas amenazas de restringir la compra de vehículos chinos etcétera y China podría hacer lo mismo yo creo que es contraproducente porque China es uno de los mercados eh principales de las empresas a nivel mundial tanto de Estados Unidos como Europa y ponerle problemas a China para que vendan el resto del mundo y tú y el resto del mundo querer venderla a China pues parece sinceramente una estupidez pero bueno después de lo visto con la energía el gas etcétera que ha pasado últimamente que están hundiendo lo que es Europa en concreto pues bueno ese es otro tema pero yo me espero cualquier cosa vale se espera economías como China India Brasil muestran muy fuerte crecimiento en los próximos años aquí vemos que es bastante positivo aquí vemos el sector de de los motores ahora mismo un 28% híbrido o ellos esperan en 2025 gasolina 45 diesel 10 y eléctrico 17 en Europa el eléctrico sería el 22 en China el 24 en Norteamérica el 16 en la India un 1% prácticamente nada y en Brasil un 0% vale y bueno aquí tenéis el informe este de Automotive si queréis leerlo eh más en profundidad pero bueno aquí los puntos de macronomía y del sector más importantes pues eh creo que lo hemos visto también aquí comentar que actualmente más del 75% del valor total de los vehículos lo aportan los proveedores los cambios en la industria del automóvil están empujando a las jóvenes a centrarse en su competencia básica subcontratando cada vez más producción a los proveedores este es un punto importante porque según SIE eh eh los fabricantes de vehículos están cada vez externalizando más la eh la 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 compra de eh piezas eh componentes individuales etcétera o procesos muy específicos que realizan mejor otras empresas por lo que tienen que cada vez aumentar más el gasto favoreciendo a los proveedores que aumentarán los ingresos vale y nada si quieres echar un vistazo a esta slide también hay cosas interesantes pero vamos a pasar ya a lo que es la empresa en sí para eh ver ya lo que es el tema de inversión concreto en estas empresas vamos a mirar rápido por si acaso se me había olvidado comentar algo importante el plan cultura nada aquí te pone los objetivos pero bueno si quieres verlo pones en simplemente pones aquí en google o en bing eh SIE automotive IR de Investor Relationship y te lleva a la página vale y aquí ya tienes acceso a todos los informes de SIE gestamp es igual gestamp IR y aquí ya te pone todos los informes lo que yo acabo de ver este es el plan estratégico que acabamos de ver plan estratégico 2025 aquí tiene las cuentas anuales etcétera pero bueno vamos a pasar ya al meollo de la cuestión y a ver las finanzas voy a empezar por por SIE aquí vemos que capitaliza eh tres mil millones de euros la deuda de cuatro mil ochocientos y ya nada más que con esto ya vemos que la deuda es de mil ochocientos millones de euros que es una deuda considerable eh como lo sé para el que no lo sepa también aquí y píldora formativa el enterprise value o valor total empresarial es la capitalización más la deuda entonces si la capitalización es tres mil millones y el valor empresarial es cuatro mil ochocientos millones pues como la capitalización más la deuda es el enterprise value pues ya sabemos que la deuda es mil ochocientos millones vale este es un punto importante que ya vemos que SIE tiene deuda el PER de los últimos doce meses está a diez que podríamos pensar que no está mal pero dentro del sector tampoco es barato esto es el PER eh book value el valor contable el dividend yield de SIE ahora mismo es de un 3,5% y el payout es de un 31% que bueno son buenos valores en principio vamos a ponerlo en español para que lo veáis y aquí vemos que SIE Automotive diseña, fabrica y comercializa componentes y subconjuntos de automoción en todo el mundo ofrece sistemas de techo que incluyen techo abatible, sombreado, sistema de acristalamiento eh vivo este no sé lo que es chasis, productos de dirección, carrocería en blanco, bujes, anillos exteriores, husillos, soporte de columna de dirección, carcasas, tuercas, vamos cientos y yo diría que miles de componentes de vehículos vale molduras eh eh todos los mínimos detalles que tú veas en un vehículo pues seguramente SIE sea una de las empresas que reposabasos eh bolsas de aire servofrenos etcétera vale la empresa también proporciona vigas y husillos eh bla 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 cojinetes de árboles eh rieles de gasolina cajas de cambios carcasa de embrague transmisión pistones vale carteras de aceite vamos todos los componentes de un coche prácticamente lo fabrica y lo proporciona o lo por lo menos lo proporciona lo provee SIE Automotive ya vimos lo que es un tier nivel 1 aquí vemos que SIE Automotive efectivamente como os estaba comentando es un tier o proveedor de nivel 1 es decir el proveedor que eh provee directamente a los eh clientes finales digamos como empresas no como compradores de vehículos obviamente como empresas a los fabricantes finales del vehículo vale esta empresa fue fundada en 1996 y tiene su sede en Bilbao España vamos a meternos en las finanzas rápidamente y vamos a empezar a ver datos financieros de por qué no he comprado y por qué me gusta pero aún no eh eh invertido los ingresos antes que nada dos mil doscientos dos mil seiscientos dos mil ochocientos aquí prácticamente estuvo plano en dos mil diecisiete aquí creció un seis por ciento aquí creció un catorce por ciento en dos mil veinte decreció pero fue por el covid ya que cerraron todas las fábricas prácticamente etcétera o no fábricas sino tiendas y demás entonces se fabricaron mucho menos vehículos y pero bueno volvió a crecer crecer dos mil veintiuno dos mil veintidós un veinticuatro por ciento y dos mil veintitrés un tres por ciento vemos que crece prácticamente todos los años vale no crece con la misma eh intensidad a veces más a veces menos pero bueno no muestra una ciclicidad tan grande como a lo mejor el sector daría a entender y es una empresa que crece poco a poco eh los costes de los bienes vendidos también crecen vamos a ver los márgenes si han crecido o no crecido para saber si crecen más los ingresos que los costes o más los costes que los ingresos vale entonces los márgenes brutos vamos a verlo desde dos mil catorce para ver diez años era un cuarenta por ciento dos mil catorce era un treinta y siete por ciento dos mil veintiuno y treinta y nueve por ciento el último año es decir que prácticamente siempre tiene los mismos más márgenes aquí cayó un poquito seguramente después del covid tuvieron más gastos pero se mantienen bien en márgenes vale esto es algo bueno no se están reduciendo márgenes aquí vamos a ver los márgenes operativos vemos que tiene un margen operativo de un doce por ciento en dos mil dieciocho un siete por ciento en dos mil catorce es decir que fue creciendo los márgenes en dos mil veinte cayó de nuevo por el covid al diez y aquí vemos un trece un doce un trece un trece vemos que los márgenes operativos poquito a poco van creciendo se mantienen de manera estable y van creciendo poquito a poco esto es un buen dato también decía automotive algo que me gusta para no hacer tan largo el vídeo vámonos a ir a al resumen de lo que yo he visto vale esto también lo podríamos mirar pero bueno si no se va a hacer muy largo vemos aquí los beneficios netos para decirte lo más importante que suele mirar un inversor de ochenta y un millones en dos mil catorce a trescientos veinte millones el último año vale vemos que aquí cayó en dos mil veinte por el covid y aún no se ha recuperado del todo ya que en dos mil dieciocho casi rozó los cuatrocientos millones de beneficios netos en dos mil diecinueve antes del covid ya cayó bastante vale aquí seguramente puede que hubo algún extraordinario luego en el covid cayó aún más y ahora se está recuperando vale poquito a poco no es un cohete de crecimiento pero bueno se va mejorando los márgenes poquito a poco en este punto podríamos mirar lo de el tema de gasto operativo apalancamiento operativo apalancamiento operativo aunque ahora también vamos a ver la deuda etcétera vale como estaba comentando antes los márgenes operativos no son muy grandes no recuerdo quién era no sé si era buffer que decía que el mínimo que le gustaba invertir en empresas a no ser que fuera tipo costco etcétera era de un veinte por ciento pero bueno la verdad que es una empresa muy intensa en capital tampoco son malos márgenes operativos vale y vemos los gastos operativos totales que son mil millones de euros dentro de un ingreso de tres mil novecientos vale es prácticamente un cuarto de los gastos de los ingresos es un gasto operativo que bueno para una industria tan intensiva en capital tampoco lo veo tan peligroso para ser automotivo ahora vamos a meternos aquí en beneficio básico por acción voy a ir directamente sesenta y cinco céntimos de euro un euro uno veintiséis uno sesenta y siete tres ocho aquí va creciendo el el beneficio por acción aquí se fue a tres ocho aquí creo que hubo un extraordinario yo lo leí cuando lo analicé pero ahora mismo no recuerdo el motivo porque lo miré de pasada pero bueno si quitáramos a este extraordinario seguiría creciendo dos mil veintitrés aquí aquí en el covid decrece a uno cuarenta y ocho aquí vuelve a recuperar dos dieciocho aquí dos cuarenta y nueve aquí dos sesenta y siete vemos que el beneficio por acción crece prácticamente año a año que es un crecimiento interesante y estable y que en este punto si automotivo puede ser una empresa interesante el EBITDA igual de doscientos ochenta y dos millones en dos mil catorce a seiscientos noventa y ocho millones en el último año vale ha crecido un catorce por ciento el último año dos mil veintitrés de momento lo que veo de si automotivo me gusta todo bien es una empresa se ve bien gestionada por lo menos en base a la cuenta de resultados y nos vamos a los activos vale en los activos el efectivo total de inversión a corto plazo sería de trescientos noventa y tres millones en dos mil catorce a novecientos sesenta y seis millones eh actualmente vale en diez años ha triplicado el efectivo de inversiones a corto plazo que bueno no está mal cuentas por cobrar de doscientos setenta y siete millones a doscientos treinta y cuatro millones esto es muy bueno porque las cuentas por cobrar no han aumentado los últimos diez años vale aquí por ejemplo aumentó pero ha decaído de nuevo y esto quiere decir que si es bastante eficiente en cobrar a sus clientes vale por lo que en este aspecto no tiene peligro de cobro y sus clientes le suelen pagar se ve que es rápido y bien vale aquí lo mismo el total por cuentas por cobrar el activo corriente vamos a ver para que veas eh casi mil ochocientos millones de activo corriente y el pasivo corriente pues supera los mil ochocientos millones ligeramente superior el pasivo corriente sobre el activo corriente esto es normal en empresas muy intensivas en capital porque trabajan con mucho working capital como ya he comentado durante este vídeo esta presentación y al ser tan intensivos en capital pues adquieren compromisos a corto plazo con sus otros proveedores etcétera vale no es algo que me preocupe por lo menos en este sector y algo que quería comentar que no me gustó y uno de los motivos también por lo que no he invertido en en si automotives y algo que me gustaría investigar un poquito más es a ver que se me fue es el fondo de comercio vale el fondo de comercio aquí vemos que si automotives tiene un fondo de comercio de 897 2014 a 1800 millones actualmente que es el fondo de comercio para el que no lo sepa el fondo de comercio no es otra cosa que la diferencia entre el precio el precio contable o el precio que tú pagas contablemente por una empresa una adquisición una patente cualquier activo en resumen y el valor que tú le das de manera contable vale es decir es la diferencia entre el valor que tú pagas o el valor real con el valor contable que tú le das por ejemplo una patente a lo mejor tú le das mucho más valor de lo que te ha costado vale y eso si automotives lo materializa en un valor de 1800 millones que pasa que esta es una cantidad bastante alta para si automotives por ejemplo estamos viendo un fondo de comercio de 1800 millones en un activo de 5600 millones que bueno no es nada desdeñable esta cantidad que problema hay que si este fondo de comercio los activos intangibles de si automotives en los próximos años por lo que sea se considerara que perdieran valor tendrían que ir amortizando este fondo de comercio es decir tendrían que añadir un gasto más eh al contablemente a sus cuentas y esto podría erosionar el beneficio de los próximos años a la vez que erosionar este activo vale por lo que sería un punto a investigar yo es un punto que no me gustó no me convenció vale sería cuestión de mirar exactamente en qué materializa si automotives este fondo de comercio qué activos son realmente y tú valorar si de verdad tienen estos estos activos este valor o pueden perder valor en los próximos años pero es una cantidad bastante importante como para perjudicar los beneficios futuros de la empresa vale que no tiene por qué no digo que vaya a pasar pero es algo a vigilar por ejemplo 1800 millones imagínate que el año que viene necesitáramos amortizar 300 millones vamos a inventarnos pues si el beneficio neto del último año fue de 300 millones si tú amortizas 300 millones en gastos pues te comes todo el beneficio vale no tiene por qué pasar de hecho estamos viendo que el fondo de comercio de de si automotives es de es creciente año a año esto puede significar que están aumentando activos intangibles como patentes de diseño eh patentes de por ejemplo me voy a inventar un diseño de una empuñadura de de abrir el coche un diseño de una caja de cambios un diseño de motores etcétera pues me imagino que es que están aumentando el precio de el valor de sus patentes vale pero es algo a vigilar y que me dejó ahí un poquito dudoso aquí vemos que los activos totales son superiores a los pasivos de cinco mil a cuatro mil pero por ejemplo si le quitamos los intangibles vemos que es superior el pasivo al activo como acabo de comentar esto repito no tiene que ser malo en principio sin tener pruebas de ello pero es algo a vigilar las cuentas por pagar bueno aumenta un poquito eso no es malo porque significa que que logran pagar un poquito más tarde que antes aunque es más o menos estable así que parece que sigue paga más o menos bien a sus proveedores sin problema pasivo vale vamos a seguir un poquito vale beneficio no distribuido que me gusta a mi mirarlo siempre 74 millones va subiendo va subiendo en el 2019 este seguramente es extraordinario como ya dije entonces lo eliminamos va subiendo baja en el COVID aquí empieza a recuperar y va subiendo vale esto me gusta beneficio no distribuido va subiendo eso significa que es una empresa digamos eh conservadora que siempre logra aumentar el beneficio que no distribuye vale los fondos propios igual va creciendo va creciendo va creciendo en el COVID se cae empieza a crecer se va recuperando fondos propios crecientes también bueno la deuda total vamos a la deuda total era de 1.169 en 2014 2.307 en 2024 a más que doblado en 10 años la deuda esto no es bueno es verdad que la deuda neta que es la deuda total menos lo que tienes en caja es de 1.340 millones pero aún así es una deuda a considerar vale ¿por qué? porque si esta deuda es de 2.300 millones y vamos a mirar los ingresos totales de la empresa 2.300 millones de deuda total aunque la neta es de 1.300 pues vemos que la deuda es más de la mitad de los ingresos totales de un año vale no es malo, malo, malo es decir se puede pagar pero hemos visto que en un sector cíclico como el automóvil tener deuda es un factor a vigilar entonces la deuda ahora veremos en los ratios si es una deuda manejable o tenemos que estar preocupados en el flujo de caja vemos el beneficio neto que ya lo hemos visto depreciación y amortización vemos que la depreciación y amortización es cada año creciente es algo que no es importante ciento y algo millones todos los años bueno vamos a ver como digo el fondo de comercio cómo va evolucionando pero bueno no es algo preocupante aquí vemos que no ha vendido activos los últimos años pérdida de inversiones bla 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 bueno yendo al grano efectivo de operaciones 214 millones 2014 515 millones el último año ha más que doblado en 10 años el efectivo de las operaciones y bueno no es un dato para para tirar cohetes en el sentido de que no es un grandísimo crecimiento pero sí que es un buen dato vale logra hacer crecer el efectivo de operaciones año a año aunque del 2022 al 2023 decreció un poquito esto también es algo a vigilar en esta empresa aquí vemos el gasto de capital 123 millones 2014 220 millones en 2024 si vemos el gasto de capital partido free cash flow que a veces me gusta mirarlo vemos que el gasto de capital 220 es casi todo el free cash flow vale el gasto de capital el gasto de capital es decir el free cash flow ya está aquí añadido el dato pero me gusta mirar gasto de capital partido free cash flow para ver el free cash flow que queda lo que es el gasto de capital el porcentaje y bueno un gasto de capital alto también respecto al beneficio neto el beneficio neto es de 320 millones y el gasto de capital es de 220 millones es un gasto de capital bastante importante pero bueno es una empresa intensiva en capital se puede pagar en principio no veo problema si automotivo aquí vemos el flujo de caja lo mismo creciente eliminando este año creció incluso en el COVID esto es muy bueno el flujo de caja libre vale creció durante el COVID espérate porque a ver que se me fue es decir creció, creció, creció aquí suponemos el extraordinario aquí creció respecto al 2018 aquí 277 millones ah vale decreció pero por el extraordinario vale en el COVID pero bueno era superior al 2018 aquí creció en 2021 creció y aquí decreció en 2023 esto también no me ha convencido vale a la hora de invertir en C Automotive que el último año ha decrecido el free cash flow y ha decrecido el efectivo de operaciones aquí vemos el flujo de caja por acción 66 céntimos 2014 1.37 aquí decrece aquí crece aquí crece aquí crece aquí decrece pero es por el extraordinario aquí crece aquí crece y aquí decrece vale el último año un poquito inestable también el crecimiento del flujo de caja por acción es como si se estuviera desacelerando ese negocio también tener en cuenta que no lo he dicho que el último trimestre de 2023 hubo una desaceleración de ventas de coches eléctricos vale y esto puede que haya perjudicado también el sector y nada vamos a mirar si esta empresa hace recompras para el que no lo sepa las recompras también es una manera de pagar entre comillas al accionista ya que al recomprar acciones quedan más acciones en circulación y las acciones que tú posees aumentan de valor vale porque si una empresa vale tanto y tienes tantas acciones si la empresa vale lo mismo o sigue aumentando de valor y hay menos acciones pues el valor de la empresa entre el número de acciones pues da un resultado mayor vale si automotives recompró en 2017 2020 recompró me parece muy bien que hayan recomprado en 2020 vale esto es algo que me gusta mucho porque porque en 2020 cayó el precio de la cotización y recomprar cuando la empresa está más barata es mejor que cuando está más cara porque la empresa gasta menos dinero en comprar sus propias acciones vale y aquí vemos podemos mirar también una píldora formativa de análisis de empresas recompró en 2017 sobre todo en 2020 y también bastante en 2022 2023 no ha recomprado no recompra todos los años no podemos tener en cuenta una recompra consistente de hecho emitió un poquito de acciones 2 millones 80 pero eh sí que ha realizado importantes recompras en esta fecha en este punto que haríamos recompró en el 17 en el 20 y en el 22 pues nos vamos al gráfico vale recuerda 17 20 y 22 nos vamos al gráfico a ver qué precios tenía la empresa en esos años vamos a poner la pantalla completa para verlo mejor para ver a qué precios estaba eh si automotiv en los años 17 20 y 22 para ver si han recomprado acciones vaya hombre ahora no me se me quedó un poco colgado pero bueno vamos a verlo aquí mismo 17 vale ahora vale el ordenador se me quedó un poquito pillado pero bueno lo que queremos ver es si cuando ha realizado recompra la empresa ha sido momentos en los que la empresa ha estado más barata que sería lo ideal o no vale y si vemos que cuando la empresa recompra acciones la empresa está más barata pues sería un un indicio de que la empresa eh gestiona bien este punto y de una directiva que tiene las ideas claras y que gestiona bien eh este punto y que son buenos gestores vale y nada a ver si el ordenador me responde porque se me quedó un poquito colgado ahora mira aquí podemos ver 17 que hay una caída vale recompró en el 17 lo hizo muy bien recompró en un momento en el que el precio de la acción eh cayó vale a ver es que se me quedó colgado y no me estoy enterando de lo que el ordenador me está haciendo nada vamos a verlo por aquí porque si no nos vamos a pegar un rato vale vamos a verlo aquí porque no me quiere abrir la pantalla completa ahora mismo bueno en el 17 bueno no aquí lo vemos mejor en el 17 está en subida hizo recompra no es momento ideal de hacer recompra vale sin embargo en el 2020 vemos esta importante caída desde 32 hasta 14 13 14 15 y aquí fue cuando más recompra hizo algo muy bueno y que después le dio valor a la empresa con menos acciones en circulación y que es uno de los puntos a favor de porque la empresa también ha aumentado su valor más que otras más que gestan por ejemplo y ha ido recuperando precio en la cotización vale y después el otro punto era el el 22 creo recordar y el 22 fue el año pasado vamos a ver aquí 22 bueno en 22 tuvo una pequeña caída también aquí vale en la caída del 22 también recompró vemos que la empresa tiene muy claro que hay que recomprar acciones cuando el precio de la cotización cae en retrocesos y no en otros momentos vale es otro punto muy bueno para la directiva de CIE Automotive vale estamos viendo que en general es una empresa bien gestionada con buenos datos lo único que no me convence es que tiene un poquito de deuda y el fondo de comercio vale pero el fondo de comercio como digo seguramente serán las patentes que ha ido desarrollando mientras va produciendo los componentes y en principio como dije no es algo que tenga que ser malo pero es algo a vigilar en el futuro de cómo pueden ir amortizando estas patentes bueno patentes lo estoy diciendo yo pero este fondo de comercio y si en el futuro van logrando eh aumentar su valor de fondo de comercio o no vale y nada vamos a ver los ratios y la valoración y el accionareado para ir terminando con Automotive eh los ratios sobreactivos del 3% del 14 al 6% ahora lo estamos viendo aquí arriba es decir que en 10 años casi que ha doblado su margen su rentabilidad sobreactivos perdón que es el ROA rentabilidad sobre el capital algo que muy interesante a mirar del 8% al casi 13% está aumentando la rentabilidad sobre el capital algo muy bueno también recursos propios del 13 al 22 sobreacciones del 16 al 25 y nada los ratios están bien están crecientes vamos a ver los márgenes bruto de 40 a 39 bueno no crece pero estable EBITDA del 18 al 17 bueno no crece perdón del 12 con 8 perdón del 12 con 8 al 17 vemos que el margen EBITDA si aumenta esto es bueno margen EBIT del 7 al 13 también aumenta el margen margen neto del 3,7 al 8% muy buen aumento del margen neto esto me gustó mucho vale aquí es verdad que fue del 13% pero hemos hablado que seguramente por los datos estratosféricos que tuvo es por algo extraordinario o algo algo no común vamos pero vemos que ha aumentado del 3 al 8% en 10 años el margen neto esto significa que están aumentando el margen neto algo muy bueno vale y más en una empresa con márgenes tan ajustados vale de hecho mira hablando lo del extraordinario si ponemos el margen neto normalizado vemos que el año 2018 que es un 13% aquí es un 6% vale así que aquí confirmamos que en el 2018 hubo extraordinarios ya que en el normalizado es incluso menor que el 2017 vale pero bueno los márgenes buenos me gusta esta empresa la verdad que me gusta mucho lo único que he visto así que no me convenció el todo es me hubiera gustado un poquito menos de deuda y un poquito menos de fondos de comercio pero bueno no tiene que ser malo los fondos de comercio como digo a lo mejor el valor es real y tienen unos activos en intangibles en patentes etcétera que le da una una ventaja competitiva dentro del sector vale pero esta empresa me gusta mucho ¿por qué no he invertido en ella? pues ahora cuando veramos la valoración os lo diré ratio de liquidez bueno normal bueno vamos a los ratios de deuda deuda a fondos propios vemos es superior al fondo propio normalmente a mí me gusta que la deuda sea como mínimo inferior al fondo propio por lo que este porcentaje tendría que ser inferior al 100% deuda total partido capital 55 bueno está bien pasivo partido activo 70% pero vemos que el intangible tiene bastante peso bueno el EBIT gasto por intereses 4,27 veces es algo que no me gusta son intereses bastante altos es verdad que es manejable los he visto peores de hecho no recuerdo ahora veremos STAMP pero creo que el de STAMP es incluso peor no lo recuerdo ahora lo veremos es manejable de momento pero ya estamos viendo que quizás los tipos estén altos mucho tiempo y con unos gastos de intereses altos pues te puede perjudicar vale y es una empresa que tiene algo de deuda de momento pagable unos intereses altitos digamos EBITDA partido gastos por intereses 5,71 bueno un poquito mejor pero me gustaría que sea más alto vale EBITDA menos CAPEX menos de 4 veces vale son unos intereses ya a tener en cuenta y más viendo repito que quizás los tipos de interés se mantengan altos más tiempo de lo que todos pensamos la deuda total partido EBITDA 3,20 veces bueno está bien es menor a 4 que es así lo que yo pondría en alerta en este tipo de empresas está bien es manejable mejor si fuera menos pero bueno respecto a la EBITDA y deuda neta respecto a la EBITDA menos CAPEX 2,67 7 veces que no está mal vale no está mal es un sector cíclico me gustaría que tuviera incluso menos deuda pero bueno la verdad que los datos son buenos no me gusta lo de los intereses pero tampoco es grave 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 vámonos a ir ahora a la valoración vale valoración yo voy a mirar la capitalización de mercado forward es decir los próximos 12 meses partido flujo de caja libre y voy a ver en los múltiplos actuales de los últimos 12 meses precio partido ventas precio partido valor contable por acción precio partido valor contable tangible por acción bueno no sé si estoy poniendo muchos porque a veces el ordenador no me lo muestra bien valor total empresarial partido EBITDA también lo voy a poner y también voy a poner excluido esto bueno voy a poner el PEAR FORWARD también y el PEAR FORWARD ganancias normalizadas vale teniendo esto vamos a ver si nos lo muestra bien sí nos lo muestra bien pues no tenía que haberme callado porque a ver si hago así no no me lo muestra bien otras veces me pasa no sé por qué a veces me lo muestra bien a veces no bueno vamos a tener que verlos uno a uno nada vamos a empezar por el PEAR FORWARD por ejemplo no sé si ahora me lo muestra tampoco vale nada vamos a empezar por el PEAR FORWARD y lo vamos viendo uno a uno vale dejamos el PEAR FORWARD con ganancias normalizadas y vemos que el último año la media ha sido de 9.37 y eh el último PEAR FORWARD es de 8.83 vale los analistas que es el PEAR FORWARD es el PEAR que creen eh los analistas que tendrá en base al PEAR actual y los beneficios el futuro a 12 meses vista vale es decir con el beneficio futuro del próximo año el PEAR en el que estaría la empresa a partir del cálculo con el PEAR actual vale y los analistas creen que el PEAR FORWARD a 12 meses sería 8 con el PEAR actual vale que no está mal respecto a la media de 3 años la media ha sido de 9.65 y esta PEAR FORWARD de 8 eh 5 años lo mismo 9.88 y media 11.50 8.83 vemos que por el PEAR FORWARD la empresa estaría ligeramente por debajo de su media y podría estar interesante vale por el PEAR FORWARD vamos a buscar algún PEAR más actual que nos ofrezca TICKER que sería aquí eh múltiplos finales por ejemplo precio partido beneficio por acción diluido antes de extra venga vamos a coger este PEAR vale aquí vemos este PEAR por eh acciones diluidas eh de los últimos 12 meses y normalizado excluido extras pues sería la media de un año de 10 con 67 la media de 10 de 3 años 11 10 de 5 años 11 10 y todas 13 10 aquí vemos que si Automotive eh respecto al a los 2 PEAR tipo de PEAR que hemos visto tendría ligeramente por debajo de su media podría estar interesante vale ahora vamos a ver capitalización partido flujo de caja que me gusta mirarlo vamos a eliminar este PEAR para poder verlo bien y eh la media de un año es de 9 con 26 la actual es 9 con 78 la actual no o el este este es el next 12 months así que también es forward vale es la capitalización media de este eh este ratio forward con la de el último que han dado vale a 3 años sería 9.54 9.78 a 5 años 23.90 9.78 vale y todas 79.79 aquí es algo que no me gusta ya que la capitalización forward eh partido flujo de caja libre estaría eh es decir espérate es decir la capitalización partido flujo de caja está ligeramente por encima de la media de un año y de la media de tres años vale esto es lo que quería comentar que no me convence mucho ya que respecto a esto no estaría tan barato respecto a los últimos tres y un año pero que es a lo que iba ahora si nos vamos a los cinco años y al total vemos que está mucho más barata capitalización partido flujo de caja vale por lo que si nos vamos a cinco años podría estar barata si nos vamos a tres podría estar en la media vale eso es lo que quería comentar respecto a la capitalización si nos vamos a eh a ver dónde estaba el EV partido vida aquí el EV partido vida lo mismo si vemos un año está por debajo de la media si vemos tres está por debajo de la media si vemos cinco está por debajo de la media si vemos todas pues lo mismo vale vemos que por valoración está bastante interesante vale y otra valoración que iba a mirar era el precio valor contable precio valor contable precio valor contable algo que me gusta mirar también en determinadas empresas hay hombre precio valor contable aquí precio valor contable sería de 2,60 a la media un año 2,41 ahora 3,0 dos un año 2,41 ahora 3,11 un año 2,41 ahora vale vemos que por valor contable está también más barato que la media pero si nos vamos al valor tangible el valor contable tangible vamos a ver si está por debajo por encima de la media eh vemos que es negativo vale ¿por qué muestro esto es algo que iba en cuanto a valoración? porque estamos viendo también lo que comenté antes del fondo de comercio y el valor intangible y es que que el valor contable tangible de SIA Automotive es negativo vale no tiene algo por qué ser específicamente tan malo ya que es verdad que seguramente Automotive tiene mucho valor tangible por tema de patentes de sus componentes pero el valor intangible es negativo por lo que es algo que hay que mirar vale es lo de siempre el valor tan intangible intangible que le da la empresa a sus activos intangibles es correcto tendrán que depreciarlo en el futuro bueno una incertidumbre que he unido a la ciclicidad del sector automóvil me ha hecho de momento no comprar vale si además nos vamos a para finalizar con SIA Automotive que sin duda es una muy buena empresa a mi me gusta la verdad llevo tiempo siguiéndola y siempre que miro sus finanzas me sorprende para bien porque la verdad que está bastante bien gestionada pero la buscaría a una valoración menor vale por cierto no mire el aumento del dividendo año a año ahora lo miramos para ver si puede ser interesante el último movimiento aquí vemos que este señor que aquí pone que es oficial compró a 26.15 vale esto es una buena noticia porque ahora mismo está incluso más barata de cuando compró este insider vale así que es algo también que me gustó un insider comprando pero bueno tendríamos que mirar bien porque el ticker aquí nos ofrece mucha información solo del 29 de marzo del 2023 vale compró a 26.15 los dos pero que pasa que ha pasado un año y la acción sigue a este precio que no es nada malo porque si vamos por dividendos vamos a verlo ahora por dividendo de nuevo para finalizar en finanzas nos vamos a cuenta de resultados cuenta de resultados nos vamos a dividendo por acción y sería 0.20 un aumento 65% 24.36 10 19 44 15 8 vale vemos que aumenta bastante el dividendo por acción año a año pero es verdad que el último año una vez más menos del año 2022 y vemos una ligera tendencia negativa el último año respecto al 2022 como hemos visto en diferentes puntos voy a comprar si automotives no lo sé no lo sé no lo sé me gusta pero vamos a ver si se abre ahora la pantalla completa me gusta pero no me convence 100% el sector el tema de los políticos con con el coche eléctrico el coche de combustión siempre lo de siempre que comenté también con el uranio la inseguridad jurídica Europa te dice un año una cosa y después otra que si coche eléctrico sí que si coche eléctrico no no sé cómo van a perjudicar al sector si perjudican al sector va a caer las ventas de automotives y caerá entonces me gusta la empresa repito no recomendación ni de compra ni de no compra aquí aquí vemos en el histórico que va subiendo va subiendo baja va subiendo va subiendo llegó un pico aquí como muchas empresas 2018 cayó con el COVID y ahora de nuevo va subiendo creo que esta empresa si el sector va bien va a seguir aumentando su valor y si yo tuviera la certeza de que el sector va a ir bien o moderadamente bien yo entraría en Sia Automotive ahora mismo pero no tengo esa certeza mi preocupación más que por sí en sí misma es el sector vale y lo de siempre lo mismo que comenté con el uranio que los políticos cambian tanto de opinión de un año para otro el sector del automóvil ha sido muy castigado en los últimos años por los políticos por las regulaciones no lo sé no lo sé me lo estoy pensando quiero tener una una opinión más clara aunque ya la tengo ¿no? del sector para los próximos años pero no sé esperando un poquito acontecimientos respecto a las regulaciones declaraciones etcétera si es una empresa que me gusta lo dejo ahí tú analiza la empresa la empresa si quieres si no quieres pero tiene bastante riesgo sector cíclico empresa bien gestionada cierto crecimiento el último año ha ido un poquito peor que el 2022 ahí lo dejo vale y nada tras este análisis yo creo que bastante detallado para hacer un vídeo de youtube yo creo que va a ser como sigamos así el vídeo más largo que he hecho hasta ahora en youtube y en cualquier red social porque en instagram son vídeos cortos pues vamos a ver gestam vale gestam veamos capitalización 1600 millones enterprise value 4400 millones que quiere decir esto lo que dije antes si el enterprise value es la capitalización más la deuda y tiene una capitalización de 1600 millones pues vemos que tiene una deuda de a ojo no me falla sería 2800 millones vale tiene una deuda mayor que la capitalización ya aquí con gestam empezamos mal vale empezamos mal porque si estamos hablando el mismo el mismo fondo cobas gestionado por paramés y otros gestores de mucho reconocimiento te están diciendo que en las empresas cíclicas y en concreto de automoción hay que mirar que no tenga mucha deuda y ya aquí vemos que tiene más deuda que capitalización pues bueno ya algo que nos gusta vale aunque no definitivo por supuesto vamos a seguir viendo el PER solamente un 595 habíamos visto que si era de 10 aquí vemos la diferencia que le da al mercado en cuanto a calidad prácticamente no llega pero casi el doble de PER que le da al mercado así es por encima de gestam y aquí vamos a ver un poquito aquí la descripción la sede de gestam está en Madrid según esto creo que tiene también en Bilbao y algún sitio más pero bueno aquí pone que la sede es Madrid fabrica y comercializa componentes metálicos de automoción Europa Occidental del Este Mercosur Norteamérica y Asia la empresa ofrece productos body and white como capos, techo, puertas y guardabarro así como otras piezas de superficie y montaje elementos estructurales relacionados con choques que incluyen pisos pilares, rieles y pasos de ruedas es parecido a SIE pero trabaja otro tipo de componentes vale sobre todo metálicos también proporciona piezas de yasis sistemas, pastidores ejes delanteros y traseros acoplamientos brazos de control aquí coincide consigue además ofrece piezas de mecanismo como bisagra puertas sistemas eléctricos eh controles para el conductor vale aunque aquí no lo pone leí en mi análisis que está tiene cierto oligopolio por ciertas patentes y demás o incluso llegué a leer monopolio de no recuerdo el nombre ahora pero era algo así como estampación o fabricación en caliente de de los chasis o la cobertura de los motores eléctricos algo así yo no soy experto en en estos campos claro y lo leí lo importante es entenderlo yo lo leí y lo entendí pero es algo importante porque es tema de de la cobertura de los motores eléctricos y coches eléctricos pues gestamp tiene ciertas patentes de fabricación en caliente que es mucho más barato y de más calidad y más eficiente digamos no barato sino más bien eficiente que la estampación o la fabricación en frío y esto le da una ventaja competitiva y es uno de los motivos por lo que también gestamp es bastante conocido vale ahora mismo sobre todo en europa es una ventaja que tenemos aquí con gestamp vale nada vámonos a ir a finanzas rápidamente con gestamp y nada vamos a empezar por los ingresos vamos a hacerlo con gestamp bueno vamos a hacerlo 10 años igual para hacerlo igual que el CIE vemos gestamp 6.000 millones 2014 8.000 millones 8.000 9.000 aquí bajan el COVID de nuevo 10.000 12.000 vemos que los ingresos de gestamp están aumentando año a año esto es muy bueno de hecho en 2022 aumentó un 31 y en 2023 un 14% el doble dígito está bastante bien márgenes brutos 32% 2014 36% yo aquí un pico de 40 y ha bajado últimamente vale es mejor que 2014 pero peor que los últimos años sus márgenes brutos se están reduciendo y fue otro punto que no vi a favor de gestamp en cuanto a invertir si vemos por comparar un poco los márgenes brutos de CIE dijimos que gestamp el último año fue un 36% y de CIE es un 39% vale vemos que los márgenes de CIE también se han reducido los últimos años un poquito pero parece que aguanta un poquito mejor que gestamp vale márgenes operativos lo mismo de un 5% 2014 estamos aquí a un 5% 2024 vemos que los márgenes operativos no mejoran se mantienen que quiere decir esto lo que estamos hablando de apalancamiento operativo vale vemos que CIE si mi memoria no me falla pasó de un 7 a un 13 márgenes operativos vale está mejorando su apalancamiento operativo importante en el sector como nos decía el informe de Cobas mientras que gestamp se mantiene vale no es del todo negativo porque tampoco es que haya empeorado simplemente se mantiene siempre en el mismo nivel de márgenes operativos pero esto quiere decir que aunque no empeora esto tampoco mejora vale y esto es algo a mirar y algo que no me convenció del todo vale nada los intereses lo veremos ahora el fondo de comercio lo veremos ahora por cierto vamos a ver en CIE que no lo mire antes deterioro del fondo de comercio es que CIE no deteriora nada el fondo de comercio bueno puede ser que Ticker no lo muestre 2014 porque me extraña que no deteriore el fondo de comercio con tanto fondo de comercio que tiene pero bueno puede ser también que Ticker no lo muestre y nada beneficio neto nos vamos a 125 millones 2014 va aumentando va aumentando y aquí vemos que en el COVID tuvo pérdida vale esto es importante porque empresa cíclica es verdad que no va a venir una pandemia todos los años pero no sabemos lo que va a pasar en el futuro año de pandemia beneficios netos negativos la empresa tiene pérdidas CIE Automotive beneficio neto aquí beneficio neto de la empresa año 2020 195 millones de beneficio neto es verdad que disminuye pero es rentable vale que quiere decir esto que en las maldadas en las maldadas pues CIE tiene una posición financiera más segura que es STAM vale vemos aquí que tuvo pérdida 2020 es verdad que luego se ha recuperado y ha aumentado bastante el beneficio vale aquí vemos que llega a los 200 millones 280 millones de euros vale pero es un punto también que no me ha gustado mucho y a considerar el BPA básico 45 37 en el 2020 negativo 27 45 49 bueno va aumentando mientras no venga una crisis va aumentando el problema es cuando venga una crisis claro que no tiene por qué venir pero tampoco tiene por qué no venir a ver si nos entendemos no adivinamos el futuro tenemos que valorar todas las posibilidades EBITDA 624 millones 1.177 millones muy bien cerca de doblar el EBITDA vale aquí vemos luces y sombras vale como beneficio negativo en el año del COVID por cierto vamos a mirar el margen neto que casi se me olvida margen neto donde estamos aquí beneficio neto aquí arriba a ver margen de beneficio neto excluido extraordinario vamos a ver el excluido extraordinario vemos que un 2% en 2014 un 2,3% en 2024 o 23 que vemos aquí margen neto muy 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 pequeño y por eso tuvo pérdidas en el COVID cuando vienen mal dadas pues que pasa que tienes unos márgenes tan pequeños que no resistes y como venga dos años malos pues o tres a ver cómo lo hace Gestamp aquí vemos el margen neto de Gestamp casi un 8% 7,7 tiene ahí más margen que decía Automotive perdón decía Automotive 7,7 tiene más margen que Gestamp vale este es un dato también importante y que no me ha convencido en eh invertir en Gestamp a pesar de que está mucho más barata que que si Automotive y es una de las empresas españolas de calidad porque yo reconozco que me gusta Gestamp es una de las empresas españolas de calidad más baratas actualmente vale nada efectivo total inversiones a corto plazo 1500 millones vale va aumentando vemos que de 541 millones a 1700 en 2022 y este último año se ha reducido en 500 millones vale aquí vemos la des desaceleración que casi no me sale de eh el último tramo del año 2023 con el vehículo eléctrico y los vehículos en general que ha hecho que caiga bastante también el efectivo cuentas por cobrar vemos que de mil millones pasamos a 1700 millones es normal que las cuentas por cobrar aumenten a medida que aumentan los ingresos pero es un aumento bastante considerable vale esto quiere decir que le cuesta más eh cobrarle a sus clientes y que sus clientes cada vez le pagan más tarde si vemos así Automotive por ejemplo estamos viendo que aquí tiene cuentas por cobrar ha crecido de de mil a 1700 gestam mientras que eh bueno estamos mirando el total si vale si de mil a 1700 y si Automotive de 350 a 305 vemos si Automotive lo poco que que tiene de cuentas por cobrar vale y si queremos comparar un poquito más este dato nos vamos a los ingresos estatales decía Automotive que es de 4 mil millones sería 300 de 4 mil es decir 300 millones por cobrar de 4 mil de ingresos que ha tenido para tener una referencia y si nos vamos a gestam mil 700 millones de creo que era 12 mil vale creo que era 12 mil mil 700 millones de 12 mil si 12 mil 12 mil y pico bueno algo menos de bueno vamos a calcularlo ya que estamos aquí también esto es una píldora formativa vale son cositas que como digo no se trata solo de mirar la empresa de la que hablo sino de que todos los vídeos que hago sean entre comillas un curso o una clase de de inversión de análisis de empresas de sectores de de contabilidad etcétera vale que estoy haciendo y ahora pues voy a dividir eh aproximadamente porque no voy a volver a mirarlo ahora el las cuentas por cobrar entre los ingresos totales vale para ver el porcentaje de ingresos totales con las cuentas por cobrar pues sería un 14 y pico por ciento en gestam vale quédate con este dato 14 coma 3 por ciento sin embargo si nos vamos a automotiv eh creo que eran 3 mil 900 los ingresos 305 entre 3 mil 900 305 entre 3 mil 900 pues es un 7,8 por ciento casi la mitad vale eh que quiere decir esto que si automotiv tiene casi la mitad de cuentas por cobrar respecto a los ingresos de lo que tienes el stamp esto quiere decir mayor eficiencia a la hora de cobrar a sus proveedores y podría indicar mejor fijación de precios porque cobra antes y demás vale podría significar un poquito mayor ventaja competitiva que es stamp vale pero bueno son datos que por sí mismos no quieren decir nada sino puestos en un conjunto que es lo que estamos haciendo bueno seguimos con gestamp el activo corriente es 3.700 el pasivo corriente 3.600 bueno eso es bueno y un poquito mejor de activo corriente activo total 9.900 pasivo 7.000 eso está bien vamos a ver el fondo de comercio de gestamp mira gestamp gestamp tiene solamente 146 millones de fondo de comercio que quiere decir eso cuando si automotiv tenía 1800 millones pues una de dos o si automotiv tiene mucho mayor valor tangible mucho mayor patentes adquisiciones de mayor valor etcétera que gestamp o que gestamp es más conservador a la hora de valorar los intangibles vale por lo que estamos viendo que si automotiv en principio tiene mejores finanzas lo más probable es que si automotiv tenga mejores valores intangibles que gestamp aparte no tienen razón para engañar vale a veces las empresas hacen mal estas cosas pero en principio si automotiv nos dice 1800 millones de fondo de comercio gestamp 146 millones y gestamp tiene mayores ingresos vale por lo que digo una de dos o gestamp es más conservador a la hora de valorar el fondo de comercio que no estaría mal o si automotiv tiene mucho valor intangible que también tiene su importancia y más en una industria basada en la investigación y el desarrollo yo abogo por una combinación de las dos cosas quizás están sea conservador pero la verdad que si automotiv por lo que hemos visto tiene una finanza de momento mejores que gestamp y aparte mi investigación también por supuesto leí los informes de la empresa las presentaciones etcétera también aquí si no tiene ganas de leer las presentaciones en la página de la empresa puedes ir a a transcripciones y aquí puedes ver un resumen escrito de por ejemplo el learning call del Q4 2023 que fue en el 26 de febrero de 2024 pues puedes ver un resumen escrito la transcripción de esto vale y aquí te puedes entretener yo también lo leí porque yo es que soy un devorador digamos de leer de inversión y me la leí y aquí te da muchas pistas porque además van analistas de algunas empresas les hacen preguntas a los directivos los directivos dan su visión de del futuro de la empresa qué riesgos ven qué riesgos no ven etcétera vale si quieres leértelo pues aquí está en transcripción de ticker no sé si se muestra gratuitamente porque yo tengo una versión de pago pero yo creo que sí no estoy seguro ahora no lo recuerdo pero lo podría mirar y nada seguimos con gestamp por dónde iba por aquí nada ya dije lo del fondo de comercio intangibles vale si si automotiv hace bien la contabilidad que en principio sí yo por lo que he investigado parece que hacen las cosas muy bien aquí vemos también porque si automotiv vale 25 euros y gestamp vale 2 euros vale también es verdad que gestamp tiene muchísimas más acciones en circulación que si automotiv de ello creo que era un ratio 5 a 1 gestamp creo que tiene 5 veces más acciones en circulación que si automotiv eso lo podemos ver también aquí si no recuerdo mal en descripción general también para que veas cómo ver las acciones en circulación desde ticker acciones en circulación 119 millones gestamp acciones en circulación 572 y este 119 ve lo que decía prácticamente 5 a 1 por eso también tiene un valor más diluido gestamp porque tiene muchas menos acciones en circulación también es verdad que gestamp podría recomprar acciones y que el precio de la acción empezara a subir pero bueno con los márgenes que tiene bueno no sé si sería tan viable ahora mismo pero es una opción que tiene ahí gestamp vale otra píldora formativa más para que veas porque una empresa vale una cosa y porque la otra empresa vale otra y nada estábamos en el balance en el balance de gestamp esto es un récord de vídeos míos en youtube llevo poco con youtube con instagram con instagram llevo no sé si 6 o 7 meses exactamente empecé el verano pasado y la verdad que ya tengo algo más de o tenemos pues somos una comunidad algo más de mil seguidores que no es mucho pero para mí es un gran logro porque cuando empecé solo mi intención era compartir información de inversiones y hablar con gente sobre inversión ya que en mi entorno en mi entorno mi familia además tampoco conozco tanta gente que invierta me imagino que a todos nos pasará lo mismo y quería entrar en un entorno en lo que en el que hablar con personas sobre inversión etcétera porque a mí me gusta y bueno poco a poco un crecimiento orgánico hasta algo más de mil seguidores en instagram pues mira bastante bien la verdad y youtube también llevo poquito y como decía este parece que va a ser el vídeo más largo de youtube hasta el momento espero que te esté gustando y ahora diré también mi opinión final sobre gestamp vale y nada seguimos con el análisis a ver por dónde iba yo ya vimos tal venga vamos a ver el beneficio no distribuido de gestamp aquí vemos dos mil catorce mil cien millones aumenta 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 bueno bien gestamp buen beneficio distribuido esto es algo que me gusta de gestamp patrimonio neto y fondos propios vamos a ver los fondos propios mil setecientos millones mil ochocientos mil doscientos aquí reduce por el cob y mil doscientos mil ochocientos vale los fondos propios van en aumento eso significa por si no lo sabes los fondos propios es la diferencia entre los activos y los pasivos activos menos pasivos si los fondos propios crecen quiere decir año a año quiere decir que la diferencia entre los activos y los pasivos crece positivamente año a año eso es bueno me gusta de gestamp valor contable por acción dos veinticinco dos cuarenta y dos tres aquí cayó por el covid tres ochenta y cinco valor contable por acción qué quiere decir esto pues que el valor contable por acción es mayor al precio de la acción esto muchas veces por algunos autores creo que incluso benjamin graham lo nombraba en el libro el inversor inteligente no recuerdo si eran el otro security analysis pues una de las cosas que más le gustaba es que el valor de los activos o el valor contable activos menos pasivos fuera mayor al valor del precio de la cotización de la empresa vale esto tenía más sentido en su época porque eran empresas industriales estábamos en pleno auge industrial y se basaba mucho en valores en activos tangibles ahora no como sabemos por el tema de internet y demás la tecnología hay mucha más importancia de los activos intangibles que en esta época no había vale entonces ha perdido un poquito de valor lo de que el valor contable sea inferior al valor de la cotización pero bueno es un punto interesante a mirar quiere decir que el valor neto de gestam es mayor al precio al que están pagando los inversores y eso siempre es bueno en teoría si se liquidara la empresa y se vendiera el valor que recibiría cada accionista si se le repartiera a cada accionista su parte sería mayor que el precio actual de la cotización de gestam vale esto es algo que me gustó también de gestam el valor tangible también es mayor una diferencia aquí con SIE SIE tenía muchos más intangibles pero como digo la tecnología de investigación y desarrollo patentes etc. es importante aquí quizás aunque es bueno que tenga un buen valor tangible SIE tiene ventaja en cuanto a investigación y desarrollo pero bueno es un dato que me gustó también valor contable mayor a precio de acción lo que podría indicar que en ese sentido por lo menos la empresa estaría más barata y nada beneficios netos ya lo miramos amortización depreciación vemos que la depreciación aumenta año a año aumenta más que SIE Automotive esto quiere decir que según gestam sus activos pierden valor año a año más rápido que los de SIE si vemos los de SIE para que veas de nuevo una comparación vamos a ver los de SIE para que veas una comparación de que según gestam año a año se está depreciando esta cantidad en sus activos y los de SIE año a año vamos a ver cómo están depreciando y que si hacen bien los datos contables y parece que SIE lo hace bien vemos que la depreciación de SIE es bastante menor vale de gestam es trescientos y pico millones aún ingresando muchísimo más y de SIE aún teniendo un valor intangible también mayor pues deprecia mucho menos vale esto quiere decir que gestam para mantener su negocio necesita activos o sus activos pierden valor más rápidamente que los activos decía Automotive si es que estos datos son ciertos y después habría que mirar si STAM quiere ser conservador si SIE no es tan conservador etcétera vale pero en principio este es un dato también mejor para SIE por cierto algo que también me resultó interesante un pensamiento que tuve analizando las dos empresas es que si SIE tuviera el mismo número de acciones en circulación que es STAMP posiblemente SIE estuviera entre los 4,5 y los 6 euros perdón vale es decir que no nos guiemos por el precio porque pensamos SIE está a 25 y STAMP a 2 STAMP está mucho más barata que SIE vale pero es que si cogiéramos el número de acciones que tiene STAMP en circulación posiblemente el precio de SIE haciendo la proporción estaría en torno dividiendo entre 5 en torno a 4,5 y 6 porque no es 5 exactamente habría que hacer los cálculos por lo que por lo que tú que comprarías si tuvieran el mismo número de de acciones en circulación a SIE a 2,91 o a SIE por ejemplo a 5 euros o SIE casi a 3 o a SIE a 5 pues yo creo que a SIE a 5 la verdad a SIE a simple vista es otro dato o si STAMP redujera su número de acciones en circulación a las mismas que tiene SIE haciendo una proporción seguramente crecería su precio en torno a SIE a ojo a unos quizás entre 15 y 20 euros vale si redujera su número de acciones tú que comprarías STAMP a 17, 18, 19, 20 o SIE a 25 ahí está el arte del inversor pero bueno es un pensamiento que tuve también mientras analizaba la empresa un pensamiento digamos de segundo nivel como llama Howard Marks que es pensar cosas que no están claras pero intentar pensar cosas que a lo mejor el mercado no está pensando y nada vamos un poquito más rápido aquí vamos a ir directamente vamos directamente para ir al grano también efectivos de operaciones 500 600 800 800 800 1.100 bueno bien 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 el efectivo de operaciones de STAMP aumenta bastante bien año a año me gusta el gasto de capital de 300 a 800 en 10 años más que se ha duplicado es un gasto en capital bastante intenso vimos que bueno creo recordar ¿no? que el gasto de capital de SIE no era tan grande a ver correcto gasto de capital 220 gasto de capital 821 vale gasto de capital partido free cash flow pues vemos que el gasto de capital supera en 2,5 veces aproximadamente el flujo de caja libre mientras que en SIE Automotive el gasto de capital era inferior al flujo de caja libre vale es decir que el flujo de caja libre que le queda a SIE después de todos los gastos de flujo de caja y demás es mayor al gasto de capital de Automotive Mientras que el flujo de caja libre de G-Stamp es mayor al gasto de capital es menor perdón al gasto de capital de G-Stamp y mucho menor el gasto de capital es más del doble vale esto es algo también a vigilar mucho más intensivo en capital G-Stamp que SIE Automotive y que le podría afectar en el futuro a los flujos de caja vale el flujo de caja por acción negativo, negativo, negativo es positivo desde el 2019 aquí fue positivo a pesar del COVID bien cayó, cayó y ahora cayó el último año vemos un flujo de caja no, estable a veces sube, a veces baja ahora ha bajado el de SIE Automotive es más estable y seguramente sea porque G-Stamp necesita mucho más capital para funcionar vale, un punto aquí interesante venga, vámonos a los ratios ahora veremos un puntito al final también porque no he comprado tampoco G-Stamp a pesar de que puede que esté bastante barata y es por el tema de los fondos con G-Stamp los últimos años y demás pero bueno venga, rentabilidad sobre los activos de 3 a 4 bueno, ha subido ligeramente rentabilidad sobre el capital de 8 a 10 ha subido ligeramente recursos propios a 11 a 13 bueno, ha subido, ha bajado, ha subido aquí lo vemos que sube, baja, sube, baja pero respecto a los 10 últimos años ha subido ligeramente margen bruto ya lo hemos visto del 32 al 36 bueno, mejora el margen bruto en los últimos 10 años pero empeora los últimos años vale, vemos un 40 en el 16 40, 40, 40 últimos años parece que se está revirtiendo la situación y los márgenes cada vez son menores margen evita del 9 al 9 el mismo margen y es menor de los últimos años ligeramente margen neto del 2 del 2014 lo estoy viendo aquí al 2,3 ligeramente bueno estable el margen neto y nada los márgenes la verdad que no me convencen vale no me convencen por qué por qué invertiría yo en gestán a lo mejor si creyera que los políticos van a dejar tranquilos a los coches dejaran que el libre mercado hiciera su trabajo el que quiera comprar coches de gasolina que los compre el que quiera comprar coches eléctricos que los compre que deje que la industria del coche eléctrico crezca por sí misma si hay compradores pues ya crecerá la industria crecerán los puntos de carga etcétera si va a apostar por el coche eléctrico que lo deje claro y lo haga que no lo deje que sí, que no que sí, pero vale ahí apostaría por gestán pero ahora mismo no tiene ese punto la verdad que no descarto invertir como digo porque todavía estoy en proceso de análisis y la verdad que está bastante barata pero barata respecto a qué respecto a CIE pues no sé qué decirte no sé qué decirte y si estás viendo este vídeo pues entenderás el porqué nada venga vámonos a Levit por intereses el de CIE creo que era 4 mira el de el de STAM es peor todavía es 3 EBITDA por intereses 5 y pico igual que CIE EBITDA menos CAPEX menos gastos por intereses mejor que CIE bueno está ahí parecido a CIE pero un poquito incluso más justo el EBITDA por intereses 3 es bastante poco y teniendo en cuenta lo de siempre lo que acabo de decir si los tipos se mantienen altos más tiempo la inflación no se modera aunque bajen los tipos porque la gente no tiene esto en cuenta vale suponemos que bajan los tipos estos favorecen a GSTAM por el tema de los intereses a lo mejor se puede desahogar la próxima deuda a intereses más bajos la deuda variable pero bajo los tipos vuelve la inflación la inflación perjudica al costo de producción de GSTAM no sé si estaríamos mejor o peor vale que bajen los tipos no quiere decir que a las empresas les vaya a ir bien lo ideal sería que bajen los tipos y que no hubiera tanta inflación sino una inflación moderada vale pero si baja los tipos de inflación igual no solo no favorece a las empresas sino que las perjudica y por eso la FED todavía no los ha bajado y yo creo que no lo debería bajar también digo que la inflación no se basa solo en los tipos de interés sino en los costes de producción en los que afecta los costos laborales a los que afecta los impuestos la subida de salario mínimo etc. 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 por eso creo que aunque los tipos los hayan subido la inflación no baja como ellos quieren porque si por un lado subes los tipos para que haya menos consumo pero por otro lado subes a cada rato el salario mínimo subes los impuestos a todo el mundo las personas cada vez tienen más gastos para vivir las empresas tienen más gastos para contratar para pagar la seguridad social etc. pues la inflación va a seguir subiendo ¿vale? porque a las empresas no le queda otra que aumentar los costos porque si no desaparecen directamente vale deuda partido EBITDA 2.75 aquí vemos que la deuda de gestamp es mayor respecto a la EBITDA que la de CIE ¿vale? es una deuda perdón 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 lo estoy diciendo al revés que la deuda que la EBITDA que la EBITDA de gestamp respecto a la deuda es mayor ¿vale? lo que quiere decir lo voy a decir bien que me estaba liando yo solo la deuda partido EBITDA es 2.75 veces que no está nada mal ¿vale? me estaba liando con los ratios no está nada mal tiene mucha deuda pero tiene un buen EBITDA ¿qué pasa? que hay autores que no se fían del EBITDA y comparar la deuda con el EBITDA pues bueno aquí con los fondos propios vemos que es superior a los fondos propios el de CIE también lo era del activo igual aquí no está mal bueno la deuda tiene mucha deuda pero es verdad que genera bastantes ingresos bastante EBITDA los márgenes son pequeños lo que no me convence de gestamp son los márgenes ¿vale? porque si tuviera esta deuda con un poquito mejor de márgenes pues bueno también es verdad que no estaría estos precios seguramente pero el tema es ese ¿vale? que tiene unos márgenes muy pequeños tiene bastante deuda aunque genera también mucho EBITDA muchos muchos ingresos etcétera y ¿qué pasa? que también los intereses están bastante altos el EBIT o vamos a irnos a la EBITDA mejor el EBITDA es cinco veces y pico los intereses que no es mucho ¿vale? no es mucho de hecho si vemos si Automotive los intereses eran cuatro veces el EBIT ¿vale? y nada vamos a ver la valoración para ver si están por valoración podría estar caro o estar barato y vamos a ver primero eh venga vamos a ver primero el PER el PER el PER FORWARD a doce meses a ver cómo estamos a un año de seis y está cinco a tres años es de ocho y está cinco a cinco años es negativo pues tuvo eh tuvo pérdidas seguramente ¿vale? ese es otro que Gestalt no lleva muchos años eh con beneficios ¿eh? lo vimos cuando vimos los beneficios en rojo eh hasta dos mil dieciocho dos mil diecinueve de ello vamos a verlo otra vez que lo comenté pero es algo muy importante Gestalt no lleva mucho con beneficios que puede ser bueno porque estaba en crecimiento ahora le vino mal el COVID después ahora está de nuevo un crecimiento está generando beneficios pero hay que tener en cuenta que el histórico de Gestalt en cuanto a beneficios a ver dónde estábamos aquí de beneficios no 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 me estaba liando me estaba liando sí Gestalt tiene beneficios me estaba liando con los rojos de aquí me estaba liando sí nada no he dicho nada sí tiene beneficios muy pequeños 125 eh pa 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 y qué fue lo que yo vi rojo antes nada era lo del COVID era lo del COVID era lo del COVID era lo del COVID y después aquí vi nada nada era lo del COVID no he dicho nada si tiene beneficios nada vamos a volver a la valoración vale porque me estaba liando de nuevo vamos a la valoración ya hemos visto que sí Automotive eh está más o menos en su valoración ligeramente incluso por debajo un poquito no mucho vale y está como vimos en PER sí que está por debajo de su valoración vamos a ver el EV Vida aquí EV Vida a un año eh seis de media espera vamos a quitar el PER vamos a quitar el PER en un año de media cuatro ahora tres con ochenta eh cinco a tres años cinco tres con ochenta a cinco años de media seis tres con ochenta todas de media seis tres con ochenta vale vemos que está bastante más barato en cuanto a múltiplos a su media tanto de los últimos años como de su histórico vale vamos a ver eh capitalización flujo de caja libre por ejemplo capitalización flujo de caja libre vemos que el último año estamos a nueve eh de media y el último es ocho la media de los tres años quince el último ocho la media de los últimos cinco años veintiocho el último ocho vemos que está muy por debajo en cuanto a capitalización partido flujo de caja libre también vale y ahora vamos a ver también para terminar vamos a ver el precio ventas y el valor contable precio ventas y valor contable aquí está el precio ventas lo mismo el último año de media cero con dieciocho ahora mismo cero con trece el precio ventas medio cero veintitrés de los últimos tres años cero tres actualmente vemos que el mercado nunca le ha dado en cuanto al precio un valor alto respecto a la venta es todo lo contrario nunca ha superado el precio a la venta vale esto es importante porque tampoco es que el mercado haya sido muy optimista con esta empresa en cinco años lo mismo de media cero veinticuatro cero tres bueno vemos que está muy barato un cuento a múltiplo vale en cuanto a valor contable lo mismo ya lo vimos antes uno con trece uno cero veintinueve cero con setenta y siete y cero con setenta y seis está muy barato por múltiplos vale qué pasa qué pasa y por qué repito no he entrado todavía en gestam que no es recomendación de que no compre yo veo barata gestam vale incluso creo que es una buena opción de las españolas pero por qué no he entrado bueno en este punto tengo aquí abierto para finalizar esto no lo voy a mirar ya porque ya lo hemos visto en la otra presentación mira he estado investigando gestam qué fondos lo han adquirido etc vemos que para mes por ejemplo uno de los mejores gestores de fondos españoles según todo el mundo adquirió gestam en dos mil diecinueve vale estuve leyendo que él creía que era una empresa de crecimiento que tenía ventajas competitivas en cuanto a coches eléctricos bla 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 qué pasa que compró en dos mil diecinueve y después eh creo que vi por ahí que vendió más adelante después volvió a comprar cuando cayó más todavía siguió cayendo ahora creo que tiene un poquito pero no mucho vale aquí lo vemos dos mil veinte están captando proyectos con márgenes mira aquí habla muy bien del CIE y gestam seguramente por lo que estoy viendo de ranking vamos a ver por curiosidad y así terminamos el vídeo con algo más de información que yo no había visto esto para los que inviertan en CIE y gestam os puedo decir que son competencias directas nuestras que están captando proyectos con márgenes con márgenes donde está de rentabilidad muy dudosa con precios de oferta de arribo con tal de llevarse los proyectos está el sector muy peligroso y lo digo habiendo ofertado nosotros los mismos proyectos ah mira bueno esto es un usuario que trabaja en otra empresa y dice que están poniendo márgenes de rentabilidad muy dudosos bueno nada importante pero bueno también tener en cuenta la verdad que del dos mil veinte ahora eh están ha ido muy mal en cuanto a cotización y sigue muy bien nada lo que quería decir con esto es que eh por ejemplo el fondo de Parames invirtió en gestam en dos mil diecinueve después creo que vendió con pérdidas eh creo eh de memoria por lo que estuve mirando tampoco me centré mucho en eso pero lo más importante es que Parames lleva apostando por gestam desde dos mil diecinueve vale ha reducido posiciones se ha vuelto a comprar ha reducido estamos en dos mil veinticuatro y mirad lo que ha hecho gestam desde el dos mil diecinueve a donde voy con todo esto pues que los fondos ya desde dos mil diecinueve hace cinco años creía que gestam era una apuesta importante para los próximos años han pasado cinco años y gestam no para de caer vale por lo menos en cotización vale es verdad que después vino el covid quizás Parames vendió con el covid ah y demás pero mira vemos aquí voy a intentar por última vez la pantalla completa y si no me deja pues no lo intento más porque la verdad que no sé por qué no me deja antes me dejó antes de hacer el vídeo nada no me deja bueno aquí vemos que empezó como un tiro un tiro a seis euros y pico aquí cayó 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 antes del covid cayó antes del covid ya con el covid cayó totalmente luego se recuperó a cuatro y pico aquí hace un ciclo de vaya hombre aquí hace un ciclo de hace varios ciclos de tres y pico de nuevo cuatro y pico tres y pico casi tres tres y pico otra vez cuatro y ahora caída 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 a dos noventa ligeramente por debajo de tres qué pasa que el fondo covas según de Parames según esta noticia que acabamos de ver aquí Parames cambia el tren por el coche entra en gestamp y se va de talgo vale pues si nos vamos aquí ahora veremos el seo de gestamp si nos vamos aquí dos mil diecinueve mayo dos mil diecinueve creo que ponía verdad pues compró aquí vale con estas caídas cayó compró aquí a cinco y pico qué pasa que nosotros aquí a lo mejor confiamos en covas para mes que a mí me gusta su filosofía de inversión aunque tiene muchas empresas que a mí no me gustan la verdad pero bueno tiene también limitaciones por el fondo y demás pero me gusta su filosofía lo que le oigo decir lo que explica en el libro me gusta pero confiamos en covas sin Parames compramos aquí con él y vemos lo que pasa esto no es culpa de él por supuesto porque fue el COVID pero digamos que después confiamos en que viene la recuperación y digamos que empezamos a comprar aquí que bien que bien que bien a cuatro pero empieza a caer aquí bueno confiamos en nosotros aquí compramos más por ejemplo porque confiamos en nosotros a tres y ha tenido una importante caída de cuatro y pico de 30 a 40 por ciento compramos y de nuevo bien 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 y qué pasa que aquí vuelve a caer esto es una industria cíclica vale es una industria cíclica es verdad que la industria del automóvil siempre ha sido un buen motor de crecimiento como vimos antes pero tenemos este riesgo que cualquier penalización cualquier revés de la economía cualquier noticia mala cae recupera 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 caer recupera ahora será el momento en el que es stamp vuelva a recuperar y llegue al menos a cuatro y pico a lo mejor cerca de doblarse quién sabe yo la veo barata vale yo la veo barata pero por todo esto que digo no he entrado y el tema de los fondos también es algo que me hace pensar los fondos llevan cinco años apostando por gestam y no levanta cabeza vale te vale la pena estar cinco años en una empresa para que después aunque ahora recupere no lo sé de hecho covas quité el documento pero creo que covas tiene muy poco de gestam ahora mismo no sé si es que ha vendido parte porque mire sus diez primeras posiciones y no estaba gestam es verdad que en oros que es otro fondo español si tienen un 4% creo vale pero creo que también oros invirtió en gestam mira oro dice gestam es la clásica empresa que nos gusta ahí está ahí está tu tu arte de inversor tu calidad de inversión tu opinión tu tipo de inversión etcétera vale pero qué pasa yo digo vale gestam es la clásica empresa que me gusta 2023 bueno gestam está bien 24 de junio 2023 hemos comprado gestam quiere crecer por encima del sector bueno buena noticia está bien pero qué pasa que nos vamos a 2020 y leemos que oros se refuerza con gestam es decir que está desde antes qué pasa oros no sé si ha vendido no ha vendido me imagino que no qué pasa que compró en el kobe muy barato oros aquí le salió bien a oros que el que no lo sepa es también otro fondo bastante conocido en el mundo inversor en españa vale y también tiene una filosofía que me gusta su gestor que no me acuerdo el nombre ahora pero qué pasa vale ellos compraron imagínate 2019 caída caída en el kobe aumentaron vale aquí recuperó aquí podrían haber vendido al doble no sé lo que harían yo intuyo que lo habrán mantenido porque si todavía lo tienen en cartera un 4 por ciento a lo mejor vendieron parte qué pasa que aquí en 2023 estamos leyendo que aumentaron también pues bueno quizás aumentaron aquí junio no dijimos que era mayo y junio de 2023 pues mira amplió aquí a 4 entramos fuerte estamos a 4 no sé qué creemos que va a seguir creciendo de nuevo te queda 290 qué pasa la media igual la tienen en positivo si compraron aquí tuvieron pérdidas si compraron aquí tuvieron ganancias si compraron aquí tuvieron pérdidas de nuevo no sé si estarán en positivo o negativo pero llevan 5 años apostando por gestam a no ser que hayan hecho una estrategia de de vender cuando sube y comprar cuando baje que puede ser no sé si han tenido porque vamos a ver los dividendos no sé si gestam entrega qué dividendo entregaba en esa época para ver cuando compraron ellos en 2019 dividendo por acción vale vale 0 6 céntimos 8 céntimos vale entregaban menos de la mitad de dividendo cada hora vale incluso la rentabilidad menor si compraron más caro están subiendo el dividendo vale han cobrado un pequeño dividendo han recuperado un poquito eso es lo bueno del dividendo que aunque te vaya mal la tesis tú vas recuperando parte de tu inversión y recuperando cash con los dividendos que vas comprando pero no sé si la salida renta entonces mi punto es gestam yendo lleva haciendo una promesa desde 2018 incluso leí por ahí que estaban comprando cuando salió a bolsa creo que fue en 2018 vale pues es la eterna promesa desde el inicio prácticamente desde 2018 pero vemos aquí que más que crear valor para el accionista que depende de la estrategia podías haber creado valor sin duda pero también podías haber destruido bastante valor vale será ahora el momento en el que se están recuperando depende mucho del sector yo creo que los coches siempre van a estar ahí necesitamos el coche para movernos nos ha dado una libertad enorme a la humanidad tener coche como bien sabéis imaginar la vida sin coche o sin automóviles en general todo caminando no podríamos desplazarnos a trabajar tendríamos que trabajar cerca de casa nuestro ocio sería totalmente diferente no conoceríamos tantas personas tantas oportunidades creo que el coche debería estar siempre ahí pero los políticos la verdad que no paran de atacarlo y no sé no sé cómo va a ir el sector en los próximos años no he descartado entrar en gestam porque creo que está bastante barata no he descartado entrar en SIA Automotive creo que es de bastante calidad y una cosa que me gustó también de gestam es esto el CEO es Francisco López Peña espérate no pero este no es el que iba a enseñar yo Francisco Rivera este el presidente de gestam este es el que quería mirar algo que me gusta es que el presidente ejecutivo de gestam y creo que también fue el fundador es también miembro del consejo de administración de SIA Automotive vale aquí miembro de los consejos de administración de telefónica SIA Automotive y Wallbox este es el presidente y creo que fundador de gestam vale esto es de noviembre dos mil veintitrés que pasa que este hombre tendrá experiencias es una empresa digamos que que en cuanto a recorrida bolsa quizás esté un poquito por detrás que SIA Automotive quizás la experiencia de este hombre en SIA Automotive le ayude a mejorar los márgenes de gestam o quizás no pero mi punto es que quizás tenga algo de sinergia con SIA Automotive para hacer mejorar a gestam vale no tiene por qué porque a lo mejor eres miembro del consejo de administración de SIA Automotive pero no tiene tanta voz y voto o SIA Automotive las condiciones que tiene son diferentes pero era un punto también que quería mostrar a favor de gestam y para finalizar mi tesis decir que gestam si te entretienes leyendo también la transcripción esta si no quieres ir a la página web pues verás que los propios gestores de gestam de gestam los directivos reconocen que tienen bastante riesgo el sector los próximos años etc. dice que en Europa va bastante bien en Asia en los puntos en los que está pero que en Estados Unidos no está yendo tan bien como debería por aquí debajo también lo pone sería cuestión de buscarlo si quieres entretenerte pero aquí puedes ponerlo en español pero decía la directiva y me voy a poner ahora aquí para terminar vale decía la directiva que en Estados Unidos que en Estados Unidos no está yendo tan bien como en otras partes del mundo su negocio y que estaban pasando parte de digamos la logística la fabricación etc. a México vale que parece ser que los costes son menores para reducir costes para conseguir más eficiencia comenta que tiene un plan de reestructuración esto no me gusta cuando oigas la palabra reestructurar la mayoría de las veces significa que la cosa va mal y para no decirte nos está yendo mal tenemos que cambiar lo que estamos haciendo te dicen que van a reestructurar pues bueno ellos dicen reestructurar sus puntos en en Estados Unidos en Norteamérica y que están haciendo una reestructuración haciendo un feedback más cercano entre las fábricas del resto del mundo de Europa etc. con las de Estados Unidos para copiar procesos de Europa que vayan mejor conocer más el negocio de Estados Unidos reconocen que les está afectando que el negocio de Estados Unidos no es igual que el del resto del mundo que el de Europa están reconociendo que no saben cómo es el negocio de Estados Unidos en otras palabras y están reconociendo que necesitan cambiar el modelo de negocio en Estados Unidos o en Norteamérica en general esto hace que frene su progresión y no sé hasta qué punto su progresión futura ¿vale? ellos están como digo reestructuración pasando a México esto puede ser bueno puede reducir costes aumentar márgenes etc. pero es otra de los motivos por los que yo no me convencía ¿vale? qué pasa Gestamp está barata según todo el mundo pero lleva estando barata según todo el mundo años según la teoría de por ejemplo de Paramés las empresas suelen revertir a la media ahora mismo Gestamp está por debajo de su media de múltiplos de valoración por simple valoración a la media si la teoría de Paramés es cierta y Gestamp tampoco es mala empresa podría mejorar en muchas cosas pero no es mala empresa debería revertir a la media y aunque sea subir a 3 euros y pico ¿vale? en los próximos quizás meses no me atrevo a decir años porque ya hemos visto lo que le ha pasado a la empresa en los últimos años algunos analistas le dan precio objetivo de incluso más de 4 euros ¿vale? 4 euros y pico de valoración lo que sería más de un 50, 60, 70% su valoración actual Gestamp da ahora mismo casi un 5 o un 4 y pico de dividendos creo al precio actual un 5 en dividendos creo de memoria de dividendo ¿vale? espérate que lo voy a mirar porque esto era importante a comentar creo que es un 5% de dividendo si no mire mal yo en mi broker esta semana también no, finanzas no esto es en descripción general aquí lo tenemos da ahora mismo un 5% de dividendo ¿vale? el dividendo el dividendo en principio puede ser sostenible tampoco a ver genera caja pero es muy intenso el capital si viene una recesión es sostenible yo creo que lo congelaría lo suspendería si viene una recesión de hecho creo que vamos a entrar otra vez es que miro tantas cosas y miro tantas empresas cada día que mezclo valores y después no me acuerdo de una empresa y de otra y tengo que mirarlo a ver dividendo 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 por acción ¿vale? aquí mira, mira dividendo por acción en 2020 no hay dividendo ¿vale? ¿qué pasa? en 2019 le fue mal lo recortó en 2020 la pandemia quitó el dividendo entonces volviendo al tema ¿cuál es mi punto? eh dividendo sostenible mientras no haya recesión sí si hay recesión como ya hemos visto hay posibilidades de que lo suspenda o lo congele ¿vale? SIE Automotive me gusta más que es STAM está un poquito más cara o más cara en cuanto a valoraciones pero tampoco está cara respecto a su propia valoración histórica como hemos visto está cerca de su media de valoración histórica incluso un poquito por debajo ¿qué pasa? me gusta más SIE eh STAM tiene más potencial de de revertir a la media el sector me crea dudas creo que puede ser una buena inversión pero tiene riesgos es mi resumen yo de momento no he entrado es la típica inversión que te puedes equivocar como entres y de repente el mes que viene te dice que que yo que sé que por ejemplo que un político otra vez voy a prohibir vender los coches de combustión y voy a prohibir a China vender en Estados Unidos pues adiós tesis ¿vale? adiós tesis porque habría un problema ahí que no se sabría cómo iría al mercado si estás dispuesto a a correr estos riesgos pues está bien porque la verdad que le veo puntos favorables a la tesis como digo son buenas empresas si no estás dispuesto o tienes un conocimiento más amplio del sector del automóvil y crees que el sector del automóvil va a ir mal o que debido a la competencia etc gestán tiene ahí creo que no lo dije tiene ahí un buen nicho en los coches eléctricos porque está muy centrado en coches eléctricos de ello creo que el coche eléctrico era no sé si era el 20% de su mercado ahora mismo ¿vale? eso es bueno si el coche eléctrico va más en auge pues gestán ahí tendrá un buen catalizador y sin duda aumentará su precio dará dividendos sostenibles etc etc y será una gran inversión pero ¿a qué ritmo va a ir el coche eléctrico? no lo sé no lo sé no lo sé si va demasiado lento o mal quizás sea un catalizador negativo ahí ya tú tienes que pensar no conocemos nadie el futuro y ya ahí tienes que pensar tú lo que opinas sobre el sector del automóvil en sí mismo y decidir si crees que es una buena operación entrar o no yo de momento no he entrado por todas las dudas os estoy contando no lo descarto no lo descarto 100% no lo descarto 100% sobre todo si 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 cayera un poquito más cerca de los 20 euros seguramente entraría vale de hecho creo que tengo por ahí un aviso de precios a 2021 gestam no no espera una caída de precios porque incluso cayendo sería la misma tesis vale no tanto por la caída de precios si es si si es si es más una cuestión de precios vale con el mismo riesgo del sector pero la veo de mayor calidad gestam es una buena empresa tiene finanzas un poquito menos estables que si pero no es una cuestión de precios es una cuestión de finanzas personales de si y de la influencia del sector en su negocio vale y nada hasta aquí creo que ha sido una tesis bastante completa este es el vídeo con diferencia más largo que creo que he subido en youtube si tienes alguna pregunta déjame en comentarios que con mucho gusto te voy a contestar si quieres seguirme en instagram si no me sigues todavía es mrdividendos igual que este youtube y nada espero que te haya gustado todo este análisis que te haya ayudado a conocer más las empresas y el sector de los automóviles y la automoción espero verte en mi instagram que es donde subo más contenido diario ya que es una red de contenido más rápido y demás aunque también comparto pequeños análisis etcétera aunque ni mucho menos tan amplios como este por supuesto vídeos menores más cortos de 10 minutos y si tienes alguna pregunta déjamelo en comentarios sígueme en instagram si quieres un saludo un saludo un saludo